Amigos de la Mechita, esperamos que se encuentren todos muy bien, los saludamos aquí en esta transmisión gigante del partido de América contra Boyacá, chicos, salimos a ganar para tener el liderato y están conmigo primero las damas que mañana está de cumpleaños, Sandrita, ¿cómo estás Sandrita? Hola Jairito, muy buenas tardes, buenas tardes a toda la mesa de trabajo y a todas las personas que se están conectando en este momento al canal, bienvenidos, felices, con muy buenas expectativas, sabemos que toda la linchada americana puede acompañarnos hoy a Tunja a celebrar este gran triunfo frente a Chico, esperamos toda la mejor energía para el equipo en el día de hoy. Bueno, y está desde Chile, regresando, después de unas merecidas vacaciones, Maurito, Mauro, ¿cómo estás? Hola muchachos, un saludo para Jairo, un saludo para el grupo, para Sandra, para Dani, nada, ha dejado por un buen tiempo las circunstancias, pero nada, aquí de nuevo acompañándolos, y me enamoré este partido del día de hoy, aprovechar que el otro partido empataron para ver toma de liderato. Para mí, si queremos inspirar el título, hoy hay que ganar sí o sí, si no hay otro resultado diferente, creo que el título... Sí, yo estoy con Mauro, hoy es un partido totalmente definitivo, definitorio, y si queremos estar peleando por ese ingreso a la final, hay que ganar. Hemos dicho que así como en el 2019, el que le ganara Alianza, de local, se metía a la final y lo hizo América, en esta ocasión, el que le gane a Chico seguramente se va a meter a la final. Está con nosotros el gran Danny Boy. Bueno, y desde Buenos Aires, el hombre, el mito, la leyenda, hoy acá se ha presentado con serios problemas gastrointestinales, después de dos burritos, con carne enmechada que se echó anoche, el gran Pumito Alfonso. Muy bien, Pumito. ¿Cómo la ves hoy? Jairito, lo que dicen ustedes, si no ganamos hoy para aplicar en punta, no va a pasar nada, hoy, 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 hoy tiene que salir el resultado, es hoy o es hoy. Bueno, Danny, vámonos con las nóminas. Listo, Jairito, América, hoy, el profesor Guimarães sale con un 3-4-1-2, interpretado así, de esa manera. En el arco estará el señor Diego Novoa, siempre les damos lo mejor, que vaya bien, con toda la actitud. La línea defensiva, Jairito, no cambia, es la misma línea de 3, Edus Velasco, por izquierda, el 7-3 será Andrade y Brian Córdoba estará por derecha. En la línea volantes, como mixtos, estarán el señor Juan Camilo Portilla y Luis Paz, que estará reemplazando a Papitas Leis, que se hizo expulsar infantilmente. Los extremos serán Andrés Sarmiento, por izquierda, Sneijder Mena, que estará por derecha, también estará aquí colaborando en la fase defensiva, pero siempre lo vemos más al ataque. El creativo hoy será el señor Carlos Darwin Quintero y los dos puntas serán Adrián Ramos, por izquierda y Juan Carlos Juárez, por derecha. En la banca estará Daniel Quiñones, Luis Enrique Sánchez, Kevin Angulo, Daniel Mosquera, Luis Mosquera y Juan Pablo Munera y también Cristian Barrios, que sorprendida porque no aparecía como titular. Y en primera instancia, tampoco fue en los convocados, pero pues es un tema más de rol. Ya lo vemos siempre, él está entrenando con América, pero irá a la banca, es a la titular y su puesto para hoy. Bueno, y no está Barrios en la titular, ¿no? No, ahí está en los ciclistas, pero sí está, sí puede contar el profesor Guimarães con él. Bueno, ahí cambia, pone a Mena por Barrios, básicamente. Bueno, muchachos, recuerden a todos los que están ahí conectados, ya tenemos mucha gente conectada en esta transmisión. Ayudarnos con los likes no les cuesta nada, muchachos. Estamos más de 55, saludos a Álvaro Sánchez de Bogotá, Wilber López, como siempre conectado, Adolfo Pérez, que está desde Viges, Valle del Cauca, Carlos Martínez, también, y a Claudia Chalarca. Saludos desde Armenia, los likes, muchachos. Apenas hay cuatro likes en la transmisión, así que pedimos ayuda. Sí, ¿alguien me hablaba por ahí? Muy bajito, Mauro, muy bajito. Un poquito más alto, pero seguís estando bajito. ¿Y ahí me escuchas? Ahora sí, muchísimo mejor. No, quiero dar una petición para todos nuestros panelistas, y tanto para hinchadas, que las mufas para nuestros jugadores se terminen el día de hoy y se terminen los parangulares. ¿Ves a a qué me estoy refiriendo? Nada de mufas ni en los grupos internos, ni en el canal, ni en el cuadro, porque necesitamos estar todos unidos. Que nos ponen a parir, nos ponen a parir, el arquero no va, por favor, quedamos a que enterrar el día de hoy hasta que lleguemos a la final o algo de diferente suceda. Tenemos que apoyar a todos nuestros jugadores, sean de nuestro agrado o no sean de nuestro agrado. Porque muchas veces, de tanta mufa, eso tiene mala energía al equipo. Así que, es mi petición para todos los fichos que tienen esa mufa, y tanto para nuestros panelistas. Claro, claro, yo estoy de acuerdo con lo que dice... Creo que estamos en un momento crucial para el América. Lo que sí no se va a dejar de hacer, Mauro, y por mi parte lo digo, es mostrar los errores que se vayan a presentar. Si no voy a la embarra, yo voy a ser el primero que lo va a decir. Eso sí, tenedlo en cuenta, te lo digo de una vez. De hacer la transmisión más amena, muchachos. Pero yo entiendo lo que dice Mauro... Pero está bien lo que dice Mauricio en cuanto a... Apoyar, sí, 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 sí. Y apoyar, eso sí. Vamos a tirarle buena energía. Claro que sí, eso lo venimos diciendo hasta en el canal por interno. A veces molestamos, pero decimos las cosas como son, y hemos dicho vamos a apoyar a todos los jugadores. Y esa es la consigna de nosotros aquí, porque todos somos americanos y todos tenemos la misma sangre. Pero en el momento en que se presente el error, lo tenemos que decir, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Mauro y con lo que dice Pupo. Vamos a tratar lo posible, o vamos a hacerlo, de no echarle mufa y todo desde acá. De apoyarlos, pero lo que sí no podemos hacer, y es claro Pupo, es de pronto si le comete un error, no decirlo. Porque de todas formas, de todas formas creo que es como cualquier cosa, cualquier trabajo. Si alguien comete un error, pues desafortunadamente se lo van a decir. Esperemos que no sea así, esperemos que todos estén concentrados, que todos los jugadores estén con la mejor energía. Creo que el marco es muy importante y desde acá lo vamos a apoyar. Dani, el tema de Chico rápidamente, que ya estamos por empezar el partido. Por favor. Chico, Chico, Jalito sale con un 4-4-2, el equipo de Tunja. En el arco estará Caicedo, la línea de venta estará compuesta por Manguero, Plaza, Suquera y Alfonso. La línea de volantes estará por Cruz, Lozano, Londoño, Tamara y los dos jugadores en punta serán Colón y Balanta. Viejo conocido acá en América. En la banca estará Michael Nai Gómez, Ángelo Peña, Víctor Soto, Víctor Perea, Agustín Alejo, Juan Asprilla y Galileo del Castillo. Claro, claro. Gracias. Dani, creo que Mauro iba a decir algo más antes de empezar. ¿Me escuchaste? Sí, pero muy lejos, Mauro. No sé qué pasa con mi sonido del día de hoy. Seguís estando súper lejos. Ahí, ahí. Ahí, ahí un poquito mejor. Bueno, no, no, no. Es que una mufa es muy diferente a recalcar los errores que cometió una persona. Es lo que es diferente. Pero cuando decís mufa, ¿qué te referís? Por ejemplo. Que el Mocho, que no es en tu... Ah, no, pero... Pero vení, yo por ejemplo... Que no es arquero, que no es... Por ejemplo, yo... Que tocó a Quintero y porque lo tocó y a lo leció, ¿no? Venga, pero yo ahí quiero decir una cosa. Yo, por ejemplo, a Nova le puse el monje. Y el monje se lo puse porque hay una película de Jason Statham de fútbol. Y ustedes saben que Jason Statham también es calvo. Y es el arquero. entonces yo por ejemplo a Nova le digo el monje por esa película, la película es el ah, usted la has visto, si o que ese man saca de todo y hace hasta goles entonces yo le digo así por eso, yo no le digo ni por mal yo me incluyo, yo me incluyo porque, si Jairo se acuerda yo creo que yo fui el único que dije que América iniciaba sin arquero el torneo si vos lo dijiste, vos lo dijiste eso es cierto y ustedes hicieron apoyar y yo dije, iniciamos sin arquero y el tiempo me dio la razón a mi igualmente ahora hay que apoyarlo si o si igualmente, ya mirando el partido pasado por más que sea Jhon y todos estos que tengamos mucho que respaldar y con razón no voy a titular pero a vos te pareció, a mi me pareció que ese arquero Múnera es buen arquero no, no, a futuro es buen arquero pero comete errores como el gol ah, claro pero es que, pero bueno yo prefiero, o sea es un pensamiento y está muy bien lo que estás poniendo en la mesa no, no, yo yo creo que la gente prefería que tapara alguno de ellos dos en partidos cruciales que diga la banda no va pero yo es más caro el medicamento que la gente me da ah, es cierto pero mira el arquero tuvo un error está claro estaba haciendo su debut profesional yo, yo Jairo Larte me hago responsable de lo que digo yo prefiero un arquero de 21 años que se me equivoque a uno de 33 yo, yo porque el de 33 ya difícilmente va a aprender el de 21 está aprendiendo digo yo pero todo el mundo piensa diferente y mira y mira lo que pasó ese muchacho con todo y que no es experimentado todos los balones que le mandaron por arriba los cogió todos los bajó que es el problema de Novoa y pues obviamente vos tenés razón uno no puede decir y no puede ser tan obtuso de pretender que en un cuadro angular pongan un pelado de 21 años a tapar con un solo partido profesional o sea ahí tenés razón contalo es entendible porque pues si el Juan Pablo era yo creo que era el que menos esperaba tener que debutar en un partido así claro nada que perder ni nada que ganar ni llegar a entrar así obviamente a cualquiera le pasa que los primeros minutos es como acobrarse de nervios de muchas cosas eso hasta a uno que no es futbolista le pasa en cualquier trabajo sí sí y hay que apoyarlo también como decía Mauro hoy hay que apoyar a Novoa también porque en medio de todo y Mauro lo dijo alguna vez en el grupo interno ustedes de pronto no lo tienen ahí pero Mauro lo dijo ese con ese nos toca hasta el final esa es la verdad y así es nos tocó hasta el final con el hombre porque no hay no hay no hay cambio no hay los muchachos es muy difícil meterle a un muchacho una responsabilidad de jugarse el paso de una final entonces vamos con todo vamos con todo el ánimo y a sacar esto adelante porque hoy hay que ganar como sea muchachos vamos dale dale Mauro de una gracias por estar acá hermano dale y gracias un abrazo arrancó bueno muchachos que vas a decir ahí rápido que ya empezó tenemos que usar la pesadilla colombiana el Cody Rhodes colombiano Dani Coe gracias va jugando en este momento Chico Chico que la lleva con Dalvin Alfonso Dalvin Alfonso con Elkin Mosquera Elkin Mosquera que la lleva la tiene rápidamente estamos transitando por el primer minuto del partido hace un cambio de frente para Eduardo Vanguero Vanguero que la devuelve Dios mío para Henry Plazas el estadio de la independencia de Tunja teñido de rojo más hinchada América que hoy acá Chico nada que hacer América la hinchada más grande del mundo mundial ya lo vimos a los muchachos hoy en el partido de Colombia Israel mundial sub 20 que belleza que hermosura ahí quedó la postal Gamer Balanta que la toca ahora con Kevin Londoño Kevin Londoño que la manda hacia adelante viene América ahí destrozando el ataque las aspiraciones futbolísticas ofensivas del equipo de Tunja la recupera nuevamente el equipo de Chico la lleva ahora Heimer Balanta Heimer Balanta la devuelve otra vez para Elki Mosquera Chico que no tiene por dónde ni cuándo ni dónde ni con quién ni cómo para penetrar ese obroquelamiento que presentan las murallas americanas en el minuto 1 va jugando ahora Sebastián Colón Colón la toca con Fran Lozano que es el capitán la devuelve en bien recupera América la tiene ahí Sarmiento Sarmiento queda en campo propio la pasa para Portilla Portilla para Ramos Ramos la devuelve muy bien ahí con filustría calidad con magia la tiene el monje el monje no va que dispara la banda hacia adelante buscando a Suárez pasó pasó y queda para el arquero Rogerio Caicedo que la abre con Eduardo Vanguero Vanguero la lleva Vanguero la toca viene América destruyendo bien Portilla Portilla que la toca ahora nuevamente con Mena Mena para el mago Quintero el mago Quintero la devuelve para mi hijo Kevin Andrade Kevin Andrade que se perfila la manda hacia adelante otra vez para Darwin que va a pasar la línea media del campo Darwin se la puso Facundo no hay fuera de lugar se viene el primero salió Caicedo Dios mío y la voz toda al lateral cuando venía con todo ahora si pitaron el fuera de lugar tardío pero que buena jugada el pase el vacío del mago Quintero muchachos si 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 se precipitó se precipitó de pronto y eso fue lo que lo que tal bueno muchachos le faltó un poquito como de de vení hago la línea espero el pase y más porque Darwin creo que le estaba marcando el pase si de una va jugando ahí este el equipo de Chico había falta de Lucho Paz Lucho Paz que hacía falta sobre el número 8 Sebastián Támara ojo con este muchacho que es un muchacho que juega mucho por esa punta y puede penetrar por ese lado tiene que estar muy atento el Velasco va a cobrar el penetrar si señores va a cobrar el Chico un tiro ofensivo cercano al área la levanta mete en el centro no sale Novoa mete cabezaza bien Novoa me parece que ahí estuvo bien esperó porque venía el cabezazo y estaba muy salido el balón Heimer Balanta estaba dentro de los tres palos Novoa no podía salir había mucha gente la verdad y pasa el susto muchachos la primera llegada pero sin peligro de Chico Janeris Joan ¿cómo estás? vamos mi mechita Wilber López Edinson Bedoya los me gusta muchachos los me gusta mucha gente conectada y apenas 11 me existe va jugando América Facundo que la baja de cabeza está en posición ofensiva pero recupera el equipo de Chico se viene nuevamente la tocan ahí para Tamara que es el hombre que maneja los ejes del fútbol ofensivo del equipo de Klinger va jugando ahora el equipo nuevamente con Fran Lozano Capitán en el tercio medio del campo pasan la línea media ahora la tiene Wilmer Cruz Wilmer Cruz marca Darwin Quintero que hace sombra el partido está trepidante trefugante está mejor dicho no puede estar futil y nane en colume hasta el fútbol por el fútbol que estoy viendo se vinieron sacaron a Mena peligroso Dios mío va a meter el batazo lo metió bien no va bien no va Dios mío cuando el que pateaba era Wilmer Cruz de media distancia unos 27,5 metros si la vista no me falla o pudieron ser 27,6 pero ahí está ahí vemos al técnico Mario García del Chico dando instrucciones lo vemos un poco preocupado parece que también empezó a retener líquidos está más gordito la tiene ahí Rogerio Caicedo Rogerio Caicedo el arquero con el Kim Mosquera el Kim Mosquera que la abre la tiene ahora el jugador Sebastián Támara que está por la izquierda lo pone a correr a Geimer Balanta viene cayendo ahí Paz metieron el Paz al fondo peligroso Dios mío se viene el Chico a meter el centro bien dijo Kevin Andrade cuando venía el Chico la pierde Darwin ojo muchachos despiertos nuevamente Chico recupera el balón Fran Lozano la lleva la toca atrás con Henry Plassers Henry Plassers la manda Henry Plassers hacia adelante otra ¿qué pasó? ¿qué pasó Pupo? de madre en este momento vamos con Adriancho Adriancho se equivoca la dejo ahí Dios mío otro ataque de Chico Chico ha salido con todo muchachos ojo hay que estar avispados la tiene ahora nuevamente mete el centro cabezazo bien Brian Córdoba la tiene Brian Córdoba y Paz que cabecea nuevamente cae el jugador de Chico no pasó nada juegue ahí siga siga dice el árbitro pero quedaron golpeados los dos muchachos como ven estos primeros minutos partidos parejos los dos se están conociendo en el campo pero están manejando lo que es la presión ante Chico como América uy se me cayó Dani de los brazos en todos los partidos suele pasar así pero América América ya ha comportado muy bien Pupo si América recomiendo bien el ataque de Chico hasta ahora creo que el ser equipo que ha tomado la batuta del partido normal son los locales pero sabemos que América en cualquier momento despierta y es un peligro si lo que tenemos que empezar a manejar son bien los pases América está entregando el balón en el medio equivocados errático y lo otro que hay que hacer lógicamente América en este partido muchachos uno quisiera que saliera trepidante totalmente lleno de ardentía calicatencia en jundia a buscar el gol pero recordemos muchachos que también hay que manejar el tema físico no es una plaza fácil por la altura por el frío miren las diferencias los jugadores de Chico con manga corta están acostumbrados los de América están blancos del frío a esta hora es muy muy duro el tema de el frío en Tunja están a 14 grados centígrados muchachos imagínense con una humedad del 80% soy el hombre imagínense soy el hombre de los meteoros Jairo Olarte si señor por eso de los meteoros meteorología la ciencia que estudia el clima que hubo muchachos va jugando otra vez viene Chico nuevamente la está tocando tercio medio del campo americano uy falta ahí de Kevin Andrade lo llaman Dios mío que no van a sacar amarilla de una vez no le dice Rojas manejala manejala rojas manejala manejala acordémonos que estamos con diferencias en las transmisiones muchachos rojas vean ahí la falta llegaba atrás y nos salvamos de la amarillita manejala sí porque porque se parece al conde Pátula a ese árbitro el conde el patolín va a cobrar Chico Dios mío 8 minutos 44 va jugando América Facundo que dice América necesita más acción están muy pasivos esperando el rival sí yo lo que siempre digo y yo soy partidario muchachos de defenderse con el balón y América no está teniendo el balón eso me preocupa a esta altura del partido la verdad y nos están metiendo a punta de centro en el arco ahí va otra falta estamos cometiendo muchas faltas también miren ese número 16 que está abierto abierto ojo mete en el zapatazo al barco uy Dios mío uy 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 por poco se mete eso parece que pegó en alguien que coro uy la cabeció Facundo Suárez Dios mío y la sacó cuando el que remataba era Henry Plaza y mandó un areón brutal Dios mío un torpedo bien el tiro de esquina manda en el centro golpea el jugador de chicos remata nuevamente el número 22 bien América en defensa se va el tiro de esquina a Sandrita cuántos tiros de esquina tenemos ya el segundo tiro de esquina para el chico muy bien Sandrita muy bien Sandrita y con las estadísticas como siempre dale a Niboy esa cancha está horrible horripilante muchachos muy pesada viene el centro nuevamente mete en el centro peligroso bien cabezada Daniel Ramos en defensa haciendo labores defensivas nuevamente Tamara la vuelve a meter viene el centro bien cabezada uy se quedó ahí peligroso Borbollón en el área patearon viene el moje la cogió el moje viene el moje Dios mío viene el moje excelente el moje saliendo por el balón peleando con todos con mucha definición con mucha ardentía miren como sale brinca le gana Velasco se lo llevó por delante a Velasco pero era necesario la bajadora Darwin Quintero vamos en ataque bien Portilla que la llevaba se la quitaron a Portilla la adelantó y se la quitaba el Quimosquera va saliendo ahora chico que partido tan emocionante muchacho del que tenemos a la altura del minuto 11 va jugando chico la tocan con Tamara Tamara en la mitad del campo vamos América vamos América quiero cantar un gol y medio tos va jugando Doritica delvin Alfonso delvin Alfonso la toca ahí con Elvis uy Elvis me acordé de Elvis no es Elkin yo Elvis Mosquera pasó el ídolo de el señor Danny Boy tiene fotos en toda la casa el viejo el viejo el viejo el viejo el viejo Mosquera incluso tiene fotos con él todavía se hablan según comentan y bueno por whatsapp después de las 10 de la noche no por whatsapp llamada videollamadas hacen semanalmente tres videollamadas hace con el vivos que era Danny hoy muchas gracias muchas gracias va jugando no pero si te manda la de la América te la tienes que poner la camiseta de la América no la puedes meter al baño pupo que pasa uy como así va jugando ahí Velasco Velasco que la va sacando la recupera nuevamente el equipo de Tunja viene metieron el paseo ojo peligroso van a meter el centro uy por poco bien Brian Córdoba Dios mío muchachos nos tienen metidos a punta de centros América a espabilar a espabilar se está comportando bien América en defensa pero no eso es jugar con la lorleta rusa porque de tanto centro si de tanto ira al arco en algún momento se rompe lo que es pensar a hacer peligro y a mantener el balón igual que como terminamos el partido la vez pasada exacto el 90% 82% de acuerdo con la nómina de Guimaraes planteado y 18% dice que no y recuerden Javián Sánchez saludos Mecha desde el Bajo Cauca hermosa tierra Javián Fabián Javián saludos para él para su familia bendiciones para todos los que están en el chat recuerden muchachos él dice vamos Mecha desde el Bajo Cauca antioqueño y recuerden los likes muchachos 339 conectados apenas 13 likes al minuto 13 a ver a subir esos likes a compartir la transmisión en los grupos de Whatsapp en Facebook en Twitter para que lleguemos a más gente ahí está alegando el técnico García que también fue jugador de chicos lo recordamos el mexicano le sacan amarilla si así es también amarilla por las dos está como gordito bueno va jugando pero vamos a ver América una llegadita pues vamos América vamos América yo confío en ustedes muchachos no me defrauden va Brian Córdoba que la toca con mi hijo Kevin Andrade estamos en la mitad del campo media en la circunferencia central perdón la manda hacia adelante busca Mena en un pique pero no no llegaba nunca va a sacar Caicedo de puerta hasta ahora América no ha tenido incursiones ofensivas está tirado atrás América esperando lo que proponga el rival puede ser parte de la estrategia de Guima pero me gustaría que tuviéramos más el balón muchachos no sé qué opinan ustedes sí 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 qué pena no porque nos están presionando mucho América América le bajó mucho a la llegada al arco al arco del chico y vuelvo y lo repito no tienen igual que el partido que jugamos hace poco allá en los últimos minutos que nos se han arrinconado acaba de votar la Adrián Remus al lateral cobra chico ¿qué pasó? Adrián Remus Ramos Ramos se me fue perdón ay pero mucha pero ¿pupo? ese pupo es tremendo mano estamos todos para la para bien de la transmisión aquí lo querimos yo sé yo sé pupo va jugando ahí Andrade gracias Sandrita Sandrita me defiende qué pecado Sandrita ahí ayudándome cuando se viene el tigre que está agazapado atrás de la maleza esperando que pase el bambi con la piernita dañada y el bambi era yo gracias Sandrita va sacando ahí alegan también porque no le dijeron corazón a él son unos envidiosos todos menos Sandrita no señores portense serios va jugando ahí Velasco Velasco que va a corrar el lateral Dios mío vamos América la tiene Darwin Darwin se la pasó bien a derecho a derecho remata y ha hecho el banco ay Dios mío por poco se fue desviada muchachos bien Adriancho que pase el de Darwin saca el lateral América se avispa hace una media boleita se la dejó ahí y Adrián le pegó pero muy muy desviado muchachos minuto 16 primera incursión ofensiva de la América como la viste Daniel ahí todo muy buena llegada la primera opción que tiene América si le faltó le faltó definición a Arias pero ya ya no vemos que América se empieza a sembrar un poco esa parte de abajo y ya empieza a generar peligro en el largo río bueno Sandrita contanos que hay en la tienda de nuevo pues no nos ha dicho nada estás muy callada con la tienda no mañana hoy vamos a realizar la entrega del premio de la rifa que se hizo en el mes de la madre si aquí en la ciudad de Bogotá una feliz ganadora una diablita por 6 mil pesitos ganó todo eso no si por 6 mil pesitos ahí ven ahí ven espérate bueno estamos anunciando aquí a través del canal de la mexica como siempre si dando las primicias que vamos a tener también excelentes premios para ahorita el mes del padre y descuentos especiales en la tienda vamos a empezar a lanzar a través de los estados en la página todos los descuentos que tenemos en la tienda las camisetas toda la línea lo último que ha llegado de América ya disponible 311-823-3376 aprovechen de una vez vayan escribiendo a la sandrita díganles que le mande el catálogo hablen con ella ella misma las atiende es la dueña de la tienda eso es calidad compromiso atención personalizada fuera de eso un excelente servicio post venta solo lo encuentran en la tienda pasión americana no lo olviden 311-823-3376 patrocinador del canal de la mechita ahí ven los números y aprovechen y hagan compra de la boleta tica de la rifa para el día del padre amarilla para Velasco en una falta muchachos desafortunadamente ay dios mío bueno viene chico nuevamente ya le pintaron de amarela a Velasco eso me preocupa va jugando en este momento Kevin Londoño en la mitad del campo la toca ahora para el jugador Pleasers Pleasers que la manda viene nuevamente atacando chico ahora Wilmer Cruz Wilmer Cruz con Londoño están en territorio americano quiere apretar portilla la presión de la América es muy baja muchachos es detrás de la media cancha no aprieta adelante recuperó ahí bien vamos a América paz ahora con Adrián Ramos Adrián lo tumban lo tumbó ahí Tamara no le pasó nada bien lo bajaron bueno muchachos recuerden ahí los me gusta si nos ayudan viene ahora nuevamente América con Kevin Andrade la toca con Portilla Portilla la tiene en la circunferencia central la pasa ahora para Brian Cordero Brian Cordero no se complique la pasa para mi hijo Kevin Andrade Kevin Andrade compadre no me gusta que jueguen ahí porque es jugar a la ruleta bien la abrió para Portilla 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 hace un sombrerito bien ahí cabecea Mena buscando a Sarmiento Mena la para con Filustría con que calidad en el pecho hace un pase Dios mío rastrero para Adrián 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 la mandó va corriendo Sarmiento no la deja decir uy la paró viene el centro de América va a mantenerla al área ya lo están marcando bien salió uy lo pararon ahí le quitaron el balón sin problema le queda Velasco que recupera la pelota la pasa ahora para Darwin Darwin con Filustría con calidad la tocó ahora para Velasco Velasco que trataba de meterla hacia adelante pero el Quimosquera la recupera uy faltica de Paz por detrás o sea quítate de ahí Paz házeme el favor quítate de ahí al número 22 Sebastián con Leven uff ay Dios América no se puede desesperar y tiene que dejar de hacer faltas porque ya tenemos con Amarilla Velasco muchachos es que es la verdad Sandrita es lo que vos decís desafortunadamente los arbitrajes no han sido los mejores para América y mira que que sigue pasando ahí hacen un 8 vienen uy falta falta de qué falta de qué o sea tumba el jugador de Chico no están cuerpo contra cuerpo hombro contra hombro yo no sé ustedes ven falta de ida ni voy decímelo si yo estoy equivocado si se están agarrando los dos y el hombre le tira claro así bailó Pupo anoche que te cayeron mal va a cobrar chico una falta peligrosísima muchachos pongámosle fe que eso se va por encima vamos Novoa concentrado confiamos en vos Novoa confiamos en lo que dijiste que América va a ser campeón por tu rendimiento 29,4 metros bien el tiro yo confío en Novoa peligroso ojo que ese plaza ya le tiró una al arco y fue directa tiró uno bus vamos a ver toma impulso muchachos peligro mete el zapatazo bien por el suelo iba el balón pero por ti ya ahí le queda a Darwin Darwin que pase ay no le quedó ahí el jugador de Chico que es Frank Schleiner viene ahí metieron el pase otra vez la para el jugador de Chico están en su campo van buscando la pelota minuto 22 ya casi va jugando atrás con Henry Plaza Henry Plaza la devuelve la toca con Eduardo Banguero Banguero la toca con Kevin Londoño Kevin Londoño ahora para Fran Lozano jugando Chico hacen un cambio de frente la mandan al otro lado buscando al jugador uy se cayó menos mal es que izquierda pasa la media campa la tiene ahora vamos Sarmiento métele ganas lo empujan el árbitro dice que falta si señor lo empujaba ahí el señor Delvin Alfonso esta cosa que vos decís Jairo no sé si de verdad sea orden de Guimarães pero la verdad América juega muy retrasado en este momento esperando a que el Boyacá Chico proponga y creo que la América es un ejemplo que funciona la América es un equipo ofensivo si eso yo pienso igual Pupo yo pienso igual América tienes que atacar o sea ya pasaron los primeros 20 minutos yo entiendo que de pronto quieren regular fuerzas pero y si no puedes atacarte en el balón pero en América nadie coge la pelota ahí Darwin miren miren la presión ellos se equivocan si le hacen presión arriba miren miren hay que presionarlo vean el arquero ahí saca Caicedo para Delvin Alfonso cabecea se viene otra vez Germán Valanta Geimer pues puede ser pero pero vos te pones pero está muy atrás vea pero si es lo que Dani dice es un peligro el jugar así si miren ahí están todos abajo va jugando ahora Fran Lozano que la tiene la toca para Kevin Londoño Kevin Londoño que la abre para Wilma Cruz Wilma Cruz que la tiene por el sector de la derecha la marca Facundo están en campo americano muy lejos de la portería hace otro cambio de frente buscando a Heimer Valanta que está solo K.L. Velasco se lo sacó ojo peligroso está en el área se tira bien Paz Paz no le hizo nada para que se tira eso debería ser amarillo por intentar engañar al árbitro va Adrián Ramos Adrián Ramos se saca uno le cae ahí el Kim Mosquera el Kim Mosquera contra Adrián Cho se le fue el Kim Mosquera bien Adrián Cho ese es el recorrido que no puede hacer Adrián eso es lo que no puede hacer claro porque se cansa ustedes se imaginan él corre como un niño pero nosotros no sabemos si se debe cansar oiga y lo otro es que y solo y solo si y lo otro es que ha recargado todo el ataque por el sector de la izquierda Chicó buscando ese muchacho Heimer Valanta y Velasco está llegando tarde muchachos esa punta está desprotegida Dani Boy y con amarilla y con amarilla Sandrita como es el partido yo no he visto amena bueno es un chico muy ofensivo la verdad tiene un manejo del balón con un porcentaje bastante alto aunque yo he visto jugadas con lo que decía anteriormente se las cobran América al chico pasan de agarso y bueno están defendiendo su casa pero América le he visto que un trato es muy bueno la verdad bueno el comentario de Sandrita nuestra comentarista que siempre deja en alto a las mujeres que se dedican al tema deportivo Sandrita muy bien vamos aquí otra vez va saliendo Heimer Valanta pasa la mitad del campo Heimer la lleva va cayendo Paz la toca ahora para Tamara Tamara con Colón Colón la devuelve bien Adriancho Adriancho en la mitad lo tumban el árbitro Pita falta lo tumbaba Elkin Mosquera oiga ese Elkin Mosquera tiene la labor de seguir a Adriancho a todas partes hasta el baño oiga la coge a Adriancho y de una le cae que tipo tan grande si es grande es grande ahí vemos a Guimarães Guimarães como ve la ropa de Guima hoy Pupo yo lo veo correcto lo veo correcto si lo veo muy correcto muy señoril muy tranquilo con un pulso negro una charpeta café un pantano gris y el reloj característico de color rojo muy sobrio y muy apto para un clima de 14 grados con una humedad la aproximada de 80% muy bien Pupo el mundo la mejor pita para ir a comer a la repita voy a hacer si el mundo de los canutillos y las lentejuelas por cortesía de Pupo va jugando Kevin Andrade la toca con Darwin que hace un taquito buscando a Facundo no pero le queda Henry Plasas Henry Plasas con el arquero Caicedo minuto casi 27 ya va jugando nuevamente la abre para Henry Plasas Henry Plasas está jugando ahí América empieza a presionar un poquito más arriba importante eso ahí la tocan ahora para Kevin Londoño Kevin Londoño que la pasa para el capitán Fran Lozano del equipo de Tunja va jugando ahí nuevamente con Plasas Plasas Vanguero ahí otra vez la abre para Elki Mosquera 62% de posesión del equipo Chico muchachos solo 38 América van a meter el centro sacan ahí a Sarmiento bien Sarmiento se recupera le queda Adriancho Adriancho pone a Carrera Sarmiento bien América la mandó al medio mal Adriancho le queda Kevin Londoño no hay problema la toca para Wilmar Cruz ojo se viene Chico nuevamente la tocan para Kevin Londoño ahora se abre con Eduardo Vanguero Vanguero el lateral otra vez con Cruz Cruz adpieta América están en campo americano minuto 27 sigue Chico atacando viene para Gemma Balanta que se tiró al centro la devolvió no pasó nada afortunadamente pero sigue teniendo la pelota Chico vienen otra vez van con el ataque la pasan ojo peligroso bien se tira paz buen partido de paz muchachos viene otra vez Vanguero Vanguero que está haciendo un quiebra Mena se lo saca uy que sacada le pegó de taco muchachos va a meter el centro menos mal menos mal la mandó a Bogotá sí señor se comió la magua y le hizo la magua y que lo dejó en la calle oiga Vanguero vea la única forma que vemos la mena puede ser un quiebra sí comiéndose la magua uy muchachos sigue atacando Chico muchachos siga reciendo el chaparrón sobre América las oportunidades no han sido muy claras los últimos minutos no han vuelto a enviar los centros de costado afortunadamente pero siguen teniendo la pelota y arrimándose al arco americano me preocupa vamos América América un poquito más de ambición un poquito más de ambición a buscar el arco contrario muchachos por lo menos en los contragolpes no sé qué opinan ustedes sí es la única fórmula que veo en este momento por medio de los contragolpes una genialidad de Darwin un pase y bueno porque la verdad América en este momento yo lo veo intensivamente perdidos en conexión para cerrados y lo que vos decís sobre todo sin ambición en la última parte siempre falta sí siempre falta esa parte la última parte el pase muy errático que está conectado bueno la tiene Adrián Cho vamos estamos en campo de Chico aquí puede venir el gol la tiene Facundo que la bajó uy se la sacaron a Facundo ahí Vanguero Vanguero con Cruz va saliendo Chico América de una vez men apretalo de una vez están en campo propio ya la mandaron hacia adelante van buscando a Colón le cae Brian Córdoba la recupera Portilla Portilla para Paz Paz que la toca en la mitad el campo la lleva bien vamos Arviento la adelantó Mosquera le quedaba ganar Mosquera le ganó otra vez la toca ahí con Kevin Londoño la abre viene Davis Davis el jugador del equipo de Chico Davis Alfonso la toca ahora con Kevin Londoño Kevin Londoño que la devuelve ahora Tamara Tamara con Heimer Balanta Balanta que la lleva Balanta con Alfonso Alfonso otra vez con Balanta están tirados por el sector de la izquierda Paz que trata de marcarlo la devuelven están como unos 35 metros del arco americano la tiene Tamara Tamara sigue jugando la pasa para Kevin Londoño América haciendo doble línea una línea de 4 y 5 muchachos doble línea 4 y 5 en la mitad va jugando solo queda adelante Suárez y está parados en la mitad otra vez se viene Chico peligroso ojo muchachos van a mandar el centro bien América ahí bien Darwin tratando de marcarla devuelven no puede entrar Chico tampoco no puede entrar Chico América ya está Facundo se metió atrás vea todos atrás meten el pase nuevamente se viene ahí ojo con Balanta que va a meter el centro lo metió y el rastrero Colón que la pegaba bien saca Portilla y la manda al lateral hasta ahora América poco en ataque muchachos poco y nada poco y nada poco y nada puede llegar la notación vamos a tener fe en los muchachos va jugando nuevamente Vanguero Vanguero que la lleva están atacando por el sector de la derecha ahora la pasan al centro con Kevin Londoño Kevin Londoño que la tiene va Kevin Londoño la manda hacia adelante va con Fran Lozano ahora la abre viene Delvin Alfonso Alfonso con Balanta otra vez por la izquierda Sarmiento que lo marca manda en el centro rastrero pero bien Paz bien acomodadito muy correcto el partido de paz muchachos en su posición sin inventar me gusta eso ahí va la sacaron saque de meta afortunadamente para América muchachos ah bueno que bien saludos en el pecho donde antiguamente estaba colando de una de una yo todavía veo colando también también está si 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 pero colando entonces iba en esa parte de Cosenza más periigenito entonces fue reemplazado por Cosenza si de ahora Cosenza una muy importante constructora aquí del Valle del Cauca para los que no la conocen de mucha tradición de mucho este digamos que emprendimiento en el valle mucho tiempo aquí en Cali importante y bueno es un buen patrocinador que llega a la América muchachos y de ahora en más no dejamos entrar a la gente que llega tarde como el señor José Eduardo Rivas que acaba de llegar si don José Eduardo como está muy buenas muchachos como están no este señor llegando mi hijo casi que llega el video final oiga no no hay que hacer primero la obligación de papá ah no eso si es cierto no he dicho nada pero miren hoy hoy no no hemos dicho nada no hemos dicho nada pero escriba diga que va a llegar tarde estaba escuchando la transmisión por youtube este y bueno diría que no estaría entonces de acuerdo con la nómina porque la idea de Guimara era salir a esperar el partido hubiera puesto jugadores más para esperar y no colocamos a los calidosos a hacer funciones que no les corresponde ni a desgastarlos sí claro 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 es verdad gracias josefino por estar acá hermano es hacer mucha falta cuando no estás hoy jayrito amarilla para mis más nuevamente se presenta la misma situación anteriormente una jugada frente a todos suárez no amarilla chico y en esta ocasión sí también nuevamente de pobreza de pan a mí a bueno eso chandrita que me estaba adelantando mi vida mucho dos más adelantadas que yo no tranquila tranquila pana pero si amarilla y eran para amarilla aquí dicen claro lo que pasa es que el problema es lo que dice sandrita ahí también vi y antes había habido otra falta pero o sea muchachos saben que en américa ya tenemos que pensar en en jugar hasta en contra del árbitro y ahí no se les puede dar papaya porque cada vez que cometemos una falta a nosotros nos miden con otro rasero y acá se viene peligroso este centro muchachos viene el centro otra vez plasher va a patear plazas la banda del orco peligroso dios mío dios mío pasó cerca oiga se mantiene un misil en el pie oiga un juez pucha pata de burro dios mío por poco la en boca no ahora yo le no y desafortunadamente pase entra y se le va a la amarilla pero pase ha venido haciendo un buen partido muchachos la verdad a mí me ha gustado yo he visto que los directores técnicos frente a un partido cuando ven que el arbitraje es regular toman medidas pero en este caso Guimarães lo veo absolutamente callado no se pronuncia nunca en las ruedas de prensa con relación al arbitraje la última pronunciación fue de Ramos y vea lo que pasó pero definitivamente el arbitraje siempre para América es regular pero mira mira Sandrita que en la última rueda de prensa y ese fue el video que subimos hoy salió a apoyar a Leis hoy subimos ese video al canal que me pareció muy bien y habló sobre el tema que a él le parecía exagerado lo de Leis la sanción y todo y como le están midiendo entonces lo que pasa es que en el caso de América yo te aseguro que él sale a decir algo y le meten severa multa y lo suspenden es que con América pasa eso o sea antes nos salvamos con la de Adriano yo que estuvo de buenas yo creo que respetaron que fue Adriano pero Adriano fue grosero ni nada pero imagínense bueno va jugando otra vez Chico por la mitad sigue Chico va reseando buscando pero no llega al área o sea el dominio de Chico es un dominio mentiroso porque opciones opciones las de la pelota quieta las de plazas que han salido desviadas pero así un tiro al arco que uno diga uy nos salvamos no no lo veo tan tan el problema el problema el problema es que hace a ver a la América muy pequeño si si lo hace va jugando en este momento caicedo que la toca con Mosquera Chico va saliendo América apretemos ahí no América se tira atrás América está manejando mucho el tema de la energía yo espero y aspiro que el segundo tiempo sea diferente pero el tema la duda sería si vos pensabas en eso no coloques jugadores a desgastarlos para que en el segundo tiempo si es la intención tuya de salir a atacar pues tengan el tanto oxígeno completo colocados otros jugadores de otras características para que quiten balones para que corten y se lo entreguen a a dos o tres que tengas en el equipo en la nómina que manejen la pelota para eso para controlar y picar el balón y tener una posición del balón claro va jugando en este momento nuevamente Chico recupera en la pelota la manda Kevin Londoño buscando otra vez a Valanta no Alfonso Alfonso que la toca con Valanta ahora si viene Valanta está por el sector de la izquierda marca en este momento Paz y Sarmiento ayuda a Velasco Velasco que la sacó se va para el lateral no pasa nada es que no hay nadie arriba muchachos un rechazo a América es básicamente un balón para Chico no hay nadie arriba si es un volante más si es un volante más yo entiendo yo apoyo lo que dice lo que dice Josefino porque mira tenés a jugadoras haciendo labores que no saben hacer tampoco o sea para que tenés a dos hombres digamos que delanteros como Ramo y Facundo Suárez defendiendo o sea podrías tener uno y tener más bien otro jugador que defienda digo yo pero bueno el técnico sabrá que es lo que hace y hay que apoyarlo ahí hubo falta si Sandrita este partido tampoco tenemos bar si 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 todos los partidos tienen bar el de Bucaramanga fue la excepción pero estos si tienen gracias a Dios que nunca casi nunca sirve pero bueno como así que casi nunca sirve también van van en contra de los otros ah ah si 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 ya estoy entendido uy muchachos ahora lo otro sería si vamos a tener esa disposición táctica podríamos jugar más bien en largo o sea eh pedirle a tanto no pues que alguien como lo hagan colocar al formaje allá arriba pero bueno colocar a a dos dos jugadores por por cada banda que siempre que recuperemos la pelota pues sean ellos los que los que salgan enviablados con 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 para 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 ya viste la 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 no 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 va jugando se viene cruz la tocan paz le pega ahí bien va adriancho adriancho con facundo uy le pegaron a facundo eso es de amarilla jueves eso es de amarilla amarilla kevin londonio gracias sandrita gracias minuto cuarenta y uno ya central central henry pleasure y eso sabe que hace que también los jugadores de chico se vayan hasta la mitad los centrales de chico están casi en la mitad muchachos pero no viste salido en la patada que le dieron adelante era para marisa la víctor por eso es a lo que me refiero si 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 no no Bueno, no sé Horrible Va jugando Chico, la mandan hacia adelante otra vez Buscando a Valanta, rechaza a Velasco Uy, qué cámaras tan malucas Dizque multicámara Quiten eso Se ve feísimo Una multicámara y ayer se le comieron un gol al fan Pero te da ahí Ah, sí, señor Canal 3 No sé qué, pero de verdad Qué vaina tan mal Producción, sí, producción Eso se llama mercadeo Danilo Va jugando ahí Ahí había falta Adrián Ramos en la mitad del campo Contra el jugador Sebastián Tamara La lleva otra vez Chico Valanta nuevamente en la mitad Hace un cambio de frente La mandó hacia la derecha Donde está parado Wilmar Cruz Wilmar Cruz Lo marca ahí Facundo Suárez Que parece un defensa más Muchachos La tiene atrás Kevin Londoño Kevin Londoño que la lleva Minuto 43 Vamos América Mete en el centro Hombre Sobró Mete en el centro al área Uy, Brian Córdoba La saca Dios mío Pero Ojo La defensa de América Todos metidos atrás Oiga muchachos El equipo Chico Parece América hoy No, pero eso te decía No, el Chico está haciendo Era A la América Peña Sarmiento que peleaba solo Sarmiento contra el mundo No puede ahí Con plazas Plazas con el Kim Mosquera El Kim Mosquera que la lleva El Kim Mosquera que la domina En la mitad del campo La toca ahora Con el jugador Fran Lozano El capitán La manda otra vez para Cruz Otra vez por la derecha Va a intentar Chico Va Chico nuevamente Mete en el centro Peligroso Bien El Monge El Monge Novoa se queda con el balón Sin problema Salió muy bien Cuando atacaba Chico Ya vamos para el minuto 44 muchachos 44 Y Big Y G Va sacando ahí Novoa buscando a Facundo Facundo solo contra el mundo Le hacen el 2-1 Le queda Mosquera Sin problema Va saliendo nuevamente Chico Otra vez Bien Andrade Que recupera la pelota Le queda Sarmiento Tiene a Facundo Mete el pase Bien Se viene Sarmiento Vamos América Darwin se la puso Sarmiento Sarmiento Mete en el centro Para Facundo Rechaza Sin problema Mosquera Se viene Alfonso Ahora Pilas con el contragolpe La pasa para el jugador Fran Lozano Fran Lozano para Tamara Tamara que la tiene Va Tamara Sebastián La mandó hacia adelante Adelante Le ganó a Velasco Dios mío Peligroso Ya recupera la posición Velasco Metió el centro Y a paso Marco Gol Gol de Chico Gol de Colón Si señor Le estaba cantado Balanta El centro Esto es increíble Es lo de siempre muchachos Salís a defenderte Y te ajustician Eso es lógico Es lógico muchachos Y les canté El primero de Chico Por ese lado Por ese lado Por ese lado de Velasco Por ese lado de Velasco Que no No Lo tiene el Ojo Ese 10 Centrico ahí Ahí está Ahí no hay culpa De como Ova Para nada Parece ser el problema De salir a defenderse Como un equipo chico A meterse atrás Que tanto va a alcanzar El agua Que después se rompe Que se había dicho Yo lo veo en revés Y Pupito Yo lo veo en revés La jugada ¿Por qué es la jugada? Qué bueno gobernador ¿Cuántas piernas ¿Cuántas figuras Tocadas de balón? O sea, yo lo que digo Es que nosotros Podemos jugar Es falta Si alguno se entra O alguno laterales Pero pues Nos echeremos En el toque Y tenemos que hacer El gol Pues Que todas la toquemos Pero pues Hagamos ese gol Cuando gobernador Vayamos 4 a 0 ¿Sí? Pero pues Me parece que Teniendo Jugadores por dentro Como Sarmiento No les pidas tanto Que regresen Más bien Que les den Permanente O sea Que sean un peligro ofensivo Y así Eliminar un lateral De ellos Que suba Pero Tienes que también usarlo ¿No? Tienes que usarlo también Colocándolo Pases Al vacío Para que El hombre pueda destacar Bueno Muchas gracias A Alvarito Que dice Que me estoy luciendo Y con la narración Que me felicita Yo lo leo Porque Gracias Alvarito Así como a veces Leemos a A A los haters También hay que leer A los que nos siguen Alvarito Siempre está acá Con nosotros Orgito Sánchez En Medellín Buenas noches Muchachos Estaba cantado Le ganó La espalda A Velasco Balanta Toda Desde que empezó El partido Ha ganado Esa punta Metió el centro No Atina Córdoba Rechazar Tampoco sale Novoa Y le queda solo El jugador Y gol Y ya De hecho Les voy a decir algo Novoa Ha tenido Para mi Un muy buen partido Muy serio Muy aplomado La verdad Es un Novoa Que vende Seguridad Se los digo así Y me gusta Muchachos Es claro Voy a dar mi comentario Antes de retirarme Un minutico Por favor Para que ustedes Me colaboren Y es lo siguiente América en este momento Desde el inicio Del partido Salió a defenderse Salió a que no le hicieran gol Y sabemos lo que pasa Lo hemos pedido Que América No puede estar jugando a eso Porque La fortaleza De la América No es esa Y lo dijo Pupo En su comentario Ahí Cuando estábamos En plena transición Del primer tiempo Y Por más que te defendas Por más que metáis hombres Por más que pases esas cosas Cuando cometes un error Cuando te estás defendiendo tanto Hay más posibilidades De cometer errores Ya Es un tema Hasta estadístico Entre más balones Te metan al área Pues más Opciones Hay de que la embarrés Y eso fue lo que pasó La embarró La saga De la América La embarró Velasco Ahí por ese Por ese Sector de la izquierda Donde le ha ganado Siempre Valanta Y llegó el primer gol Y América No ha llegado Una sola vez Al arco de Chico Entonces parece que América Fuera el equipo pequeño Y Chico el grande Y lo que yo digo Es que no entiendo Muy respetuosamente Pero debo criticarlo No estoy haciendo mala energía Que Guimarães Con un partido Que sabes Que si ganas Te metes de líder Salga a defenderse A defenderse A ultranza Para mí eso me está bien Y América No es un equipo Grande Es el más grande De Colombia Pero no está Para eso Se los digo Y si querés ser campeón No podés salir a eso Ya Entonces Eso si lo critico Y espero que en el segundo tiempo América salga con otra actitud Con otra Idea de juego Y yo si confío en el América Yo no me bajo del bus Sé que en el segundo tiempo Vamos a empatarlo Y vamos a revertir ese marcador Pero hay que salir a atacar Ok Muchachos Los dejo Les mando Un abrazo Y quedan ustedes En el comentario Con La verdad De Danny B Ya vuelvo El más aclamado El ahora El ahora El señor Danny B Gracias mi querido Pupo La sección más aclamada De YouTube La sección más aclamada De YouTube En estos momentos Gracias Pupito Gracias Como siempre Las damas De primeras Queremos escuchar A Sandrita Que le pareció Con su opinión Con su visión De este primer tiempo Bueno La hora de Danny Boy Vemos a partir Del minuto 37 Un América Totalmente Replegado atrás Tratando de defender Lo que ahorita comentaba Nuestro Jairito Es una América Que se extraña De la forma En que están jugando En este momento Yo los veo Que están esperando Mucho El contragolpe Si tuvieron Una llegada Una sola A comparación De todas las Que ha tenido Boyacach Con este momento Y pues Estamos viendo Lamentablemente Los resultados Siempre lo maniquezco Me callo Cuando veo Un arbitraje bueno Pero ahorita En varias jugadas En América Le han cometido Faltas Y se pasa Perdón la palabra Pero se pasa De agacho Frente a un circo Que medio tocan A los jugadores Y inmediatamente A manichas Para los jugadores De América Cosas siempre Por mejorar Ahorita Pues espero Cambios En el equipo Quiero ver Un América Frenteando Como siempre Como el equipo Representativo De nuestra Colombia Verle un cambio Total A los jugadores En cierta forma He visto a Facundo Y a Ramos Como buenos delanteros Han esperado Han tenido Oportunidades Pero bueno No se han dado Los resultados Esperemos En el segundo tiempo No perdamos la fe Como siempre Y creo que Novoa Pudo haber hecho Alguito Antes de ese partido Haber salido Un poco más Y si no No hubiéramos Tenido este resultado En el momento Es mi apreciación Hasta el momento Del primer tiempo Y espero Como siempre Lo mejor Para América Hasta ahorita Gracias 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 Muy importante La opinión Y la visión De En este caso De la mujer En el fútbol Pupito ¿Qué impresiones De este primer tiempo? Bueno Yo Yo le tengo Fue al América Yo le mando Toda la buena Energía Pero tengo Que ser muy Sincero A mi el equipo No No me gusta No No veo Un equipo Es decir Lo que voy a decir Para mi En América Juega partidos Socios Y esto Ya viene pasando Desde hace Ya Hace algún tiempo Salvo Jugadas Que se dan De Darwin O alguna genialidad O algún pase O ganando Las espaldas Del rival Como decía José Se han venido Los goles De la América Pero La América No es un equipo Contundente Es un equipo Que Que los rivales Sea el que sea Lo están haciendo Ver muy chico Vuelvo y repito No sé Si la Si la La instrucción De El profe Guimarães Cada vez Que juega De visitante Metámonos Atrás A defendernos Y a esperar Que propone El rival Pero eso Como decía Jairo Estadísticamente Casi nunca Resulta Porque Si te metes Tanto atrás Con jugadores Como decía José Que Que No son Para hacer Esa labor Y te lo Estás Improvisando De alguna manera Porque esa Táctica Se está Improvisando En algún Momento Te va a Llegar El gol Imagínate Casi un 70% De disposición De balón Del chico Y el América Descasamente Se acercó Con un Tiro De Darían Ramos Entonces Para mí La verdad Los partidos De la América Hace mucho Tiempo Se han Vuelto Sosos Se han Vuelto Aburridos No No Veo No Veo La verdad Por donde América Pueda Atacar Por donde Pueda Hacer Daño No Se me Perdió Ese equipo Ofensivo Que Sabía Jugar Con el Balón Que Proponía Que Sabía Hacer Peligro Adelantaba Las líneas Que Metía Los Equipos Atrás No No Se No Se Que Pasó La verdad Yo Hoy Si Pensaba Dani Como Lo habíamos Hablado Arrancamos De Cero Pensé Que La Mentalidad Va A Ser Diferente Pero Veo Veo El Mismo Equipo Veo El Mismo Problema Veo Veo La Mismo Mentalidad Veo Esa Falta De Ambición Veo Veo Claramente La Falta De De Precision En En Los Pases Siempre Falta Un Pedazo Para Para Llegar Al Área Rival No Pasamos De La Mitad De La Francia Y Bueno Hoy Hoy Si aplaudo A No Boa Porque Creo Que Ha Estado Muy Correcto Al Igual Que Luis Paz Creo Que Lo Han Hecho Correcto El Gol Si Pienso Que Todo Responsabilidad De 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 Saga Americana Partiendo Desde Velasco Que Desde Hace Rato Se Veía Que El Número 10 Del Chico Le Estaba Ganando Las Espaldas Desde Hace Mucho Rato Y Lo Que Se Pronosticaba No Queríamos Que Pasara Pero Llega El Gol Y Bueno En Un Partido Que Para Mi Dani Creo Que Chico Es Un Buen Equipo Pero Es Pulsante Y Más Ofensivo Y Con Más Gana Y Con Verraquera Esto Estaría Diferente Pero Vuelvo Y Te Digo Los Partidos Para Mi En América Se Vuelven Del América No No Del Rival Se Vuelven Sozos Se Vuelvan A Lo Mismo Estar Esperando Estar Voltando El Balón Del Aria Estar Rechazando Estar Esperando Haga Lo Suyo Y Sin Ninguna Profundidad Ninguna De Fuerza Gracias Querido Popo Antes De Darle Paso Al Al Viejo José Pues A mi Parecer En Opinión A mi No Me Ha Gustado El Primer Tiempo De América Esa La Verdad Vemos A Un Chico Dominador Prácticamente Totalmente El Partido América Salió Tenía Nosotros Teníamos Una Expectativa Diferente Pero América Se Contrario América Ha sido Muy Defensivo No Hay Generación No Hay Riesgo Tenemos A Facundo Y Adrián Muy Retrasados Prácticamente Como Le Hacemos La Transmisión Prácticamente Volantes América Está Hogando Con 1 3 7 Eso Es Lo Que Yo Veo En Cancha Porque Facundo No Está La Que La Mandó El Balón Por Allá Para El Puente Boyaca Fue La Única Pero El Resto América No Ha Generado Todo Lo Ha Generado El Boyaca Chico En El Gol Se Ve Muy Claro Cómo Le Ganan Las Espaldas A Edwin Velasco Que La Verdad Ha Ha sido Un Partido Muy Regular Todo Hay Que Decirlo Así Como Cuando Acá Se Le Aplaude Que Que Es Uno De Los Jugadores Que Saca El Equipo De Esa Parte Hoy Si Lo Ha He 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 Puedo Hacer Ahí El Rechazo Perfectamente Porque Iba Tiempo Y Lastimosamente El Paso El Balón Se Cruzó Y Fue A Adentro Aquí Si Hay Que Decir Como Las Cosas Como Son No Ha Tenido Un Buen Comportamiento A pesar Del Gol Que No Fue Culpa De El Vuelvo Y Lo Digo Yo Porque Acaso Es Así No Siempre Se Le Puede Echar La Culpa Al Porter Esta vez Fue Clarita De Velasco Y De Córdoba Porque Eso Es Lo Que Ha He He Hacer Ver Mar A América Y Hacerlo Ver Pequeño Como Dice Pupo Entonces Si La Verdad Si Aburrido Aburridor Y No Me Ha Gustado El Primer Tiempo De América Que Espero Yo Un Cambio De Actitud Un Cambio De Mentalidad Que Se Metan En El Chip Porque Es Que Ya Esto Inicio De Cero Aquí Todos Arrancan De Cero Acá No Es Que Arranque Solamente Américo Chico No Acá Arrancan Todos De Cero Entonces Esperar A ver Pero Si Queremos Que Cambien Esa Actitud Esa Mentalidad De Dejar De Ser Tan Defensivos En Un Partido Que No Era Necesario Porque No Llevamos Ni El Marcador Arriba Ni Estabamos Generando Peligro Como Para Encerrarnos En 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 El Medio Campo Entonces Pues Eso Es Todo Por Por De Mi Parte En Este Primer Tiempo Quiero Escuchar A José José Presiones De Este Primer Tiempo Mi Hermano Bueno Un saludo Para Todos Ustedes Muchachos A Nuestros Suscriptores Que No Los Salude Pues Bien Ahorita Que Entré Bueno Este Yo Pienso Que Si Definitivamente Ese Va a Ser El Planteamiento De Guimaraes Cuando Estemos Jugando De Visitante Yo Pienso Que Debería Colocar Los Nombres Y Los Hombres En Dichas Posiciones Mire Ustedes Están Diciendo Que Ofensivamente No Hemos Tenido Presos Cierto Entonces Para Que Tienes A Cuatro Jugadores Corriendo Detrás De La Línea Del Balón A Desgastarlos A A A A A A ver Si Resulta Algo No Eso No No Eso No No Está Bien Para Un Equipo Como América Ya Yo Hubiera Preferido Si El Planteamiento Del Del Técnico Iba a Hacer Este Hombre Jugaba Quita Esos Cuatro Ofensivos Quita Uno Y Coloca Un Volante Más De Marca O Jugaba Con Línea De Cuatro Ya Pero Línea De Cuatro Marcada Yo No No Estaba Escuchando Pero En Esa Jugada Ese Muchacho De Chico Le Llevaba Por Menos Un Metro Y Medio De Ventaja Ya A Velasco Velasco No Morrito Ni con Una Falta Tenía Para 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 Controlar A Gemano Entonces Si vos Vos No Hace Hace Cuánto Jugamos Contra Chico Hace Cinco Partidos Más o Menos Cuatro Cinco Lo Mismo Nos Va A Pasar Con Millonarios Ya Entonces Si con Millonarios De Visitante Vamos Con Esa Misma Nómina O Cámbiale A Algunos Por Barrios Si Pero Vas A Tener A Un Mismo Jugador Ofensivo Haciendo Nada Para Que Coloca Ese Módulo Para Que Vas Jugar Con Línea De Tres Para Que Te Vas A Abrir Así Al 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 Visita Al Local Ya O sea Yo Pienso Que Si Jugas Con Línea De Cuatro Y Con Tres Volantes Primero Haces Tu Equipo Más Segundo Porque En Últimas Es Mejor Empatar Que Perder Ya Y Ahí Si Por El Minuto 65 70 Y Más Jugando En La altura Como Llama Ese Muchacho Bueno Al Extremo De Decir Mira Entra Pero A 70 Mín Es Diferente A Que Durante Los 90 Minutos Corriendo Por Digámoslo Así Por Correr Ya Eso Es Lo Que Lo Que Veo Pues Hasta El Momento Mire Que Llegó Un Momento En Que Tenía El Partido Controlado Que Coincidó Con Lo Que Yo Estaba Viendo Incluso Se Dijo En La Transmisión Que La Posición De Chico Era Mentirosa Ya Entonces Eso Si vas A A A Cederle El Control Del Partido De La Pelota Al Contrario Entonces Coloca Los Hombres Y La Disposición Táctica Para Para Soportarlo Pero Esa Mima Nómina No hubiera Tocado Jugar De Local Estoy Seguro Que Esa Mima Nómina No hubiera Salir Entonces Pienso Que No Es Coherente La Disposición Táctica Con Los Con Los Hombres Que Escogieron Muchas Gracias Viejo José Dami Hiciste La Fiesta Que Se Está Presentando En Este Momento En El Estadio De Boyacachicó Que Tal La Tribuna Norte Si Es Espectacular Así Se Vaya Perdiendo Pero La Barra Siempre Está Animando El Espectacular Gracias Por Los Comentarios Muchos Yo Lo Estaba Escuchando Yo Estoy De Acuerdo Con José Fino De De hecho La Táctica No Es Y Tampoco Es Coherente Con La Necesidad Y Con La Grandeza De América Así Lo Digo Pues Sin Ánimo De 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 Polemizar Con Nuestros Seguidores Pero La Verdad América No Está Para Esto Como Le Decía Pupo Va Jugando Chico La Devuelven Hacia Atrás Ya Ahora Es Otro Partido Ya Chico Con La Con El Botín En La Mitad Y América Bueno A ver Que Pasa Algún Cambio Muchachos O Si Seguimos Igual Todo Igual Va Jugando En este Momento El Jugador Venguere Venguere La Manda Al Otro Lado Donde Está El Mosquera Mosquera Que la Toca Ahora Con Alfonso Que la Mandó Hacia Adelante Buscar Otra Vez La Mima Fórmula Con El Jugador Balanta Balanta Que ha Hecho Las Delicias Ese Sector De La Izquierda Muchachos Desafortunadamente Una Culebrita Y se La Metieron A Velasco Y Ganando De La Espalda Velasco Velasco Que ha Tenido Muy Buenos Partidos Pero Desafortunadamente Hoy Lo han Cogido En Contra Pierna Y Ha Perdido En Ese Velo Con El Jugador Balanta Jairito ¿Y Velasco Tiene Una Fractura En Su Mano Derecha Lo Veo Vendado El Siempre Juega Con Es Venda Pero Yo No He Escuchado Nada Sandrita A Lo Mejor De Si Tiene Alguna Cosa Si Va Jugando Portilla Portilla Va Buscando América Vamos Empatar Muchacho Va Pasar De Largo Portilla Que La Tiene Vamos Portilla Vamos América Metámosle Ánimo Esto Que Hoy Lo Ganamos Hoy Lo Ganamos Con La Fuerza De Todos Quiero A Todo El Mundo En El Chat Con Ganas Vamos Con Todo Esas banderas Que Llevan Se Dino Mena Por La Derecha Se La Sacaron Ahí Mena Vanguero Bien Si Sandrita Lo Que Decís Un Espectáculo Hinchada De América En Todo Lado En Todo Lado Muchachos Dice Para Mi Concepto América Juga Si El Primer Tiempo Porque El Segundo Saldrá Irreconocible Paso De Vencedores Si Si Vamos Con Esa Te La Compro Alvarito Te La Compro Vamos Con Esa Vamos América Va A Salir Ahí Jugando El Arquero Caicedo Caicedo Desde La Meta Del Equipo De Tien Que Sacó Caicedo La Mandó Bien Rechaza Por Tid A Buscar La Paz Ahí También Dice Algo Cierto América Puede Tener Un Esquema Bueno En Defensa Pero No Puede Pretender Sacar El Esquema Para Todos Los Partidos Pero Es que Imagínense Es que América Es el Equipo Con La Valla Más Vencida De Los Ocho Del Cuarangular Hoy Lo Comentaba Yo En La Previa En El Video De La Previa Entonces Muchachos Si Eso No Te Está Funcionando Pues Tenés Ahí Un Problema Una Debilidad En Cambio En El Ataque América Con 32 Goles Igual Que Águilas Son Los Dos Equipos Más Goleadores Que Te Dice Eso Que La Fortaleza De América Está En La Defensa Muchachos Buscar Otra Cosa Y Pretender Otra Cosa Es Terquedad Y Eso Es Lo Que Yo Critico Lo Que El Año Pasado Fue Una Ventaja De Defensa Este Año Ha Sido Nefato Total Y Eso Viene Acompañado De Un Cambio De Esquema Por Parte Del Técnico Entonces Ahí Es Donde Uno Dice Venga Guimarães No Se Terco Ahí Se Le Apoyó Encima Mosquera A Suárez Y Lo Dejó Tendido Ni Amarilla Exacto José Fili Va Decir Algo Rápidamente Acorda De Atral América Velas Que Impulsar En Campo Del Equipo De Tunga No 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 Paso Nada Para Facundo No Cobrar Nada No No Cobrar Ni La Falta La Amanda Andrade Va Buscando Sarmiento Dale Josefino Rápido Que Volvimos A Jugar A Lo Que Estamos Criticando Antes De Entrar Los Ocho Total Viene El Centro Va Buscando La Lleva Chico La Mandaron Hacia Adelante La Recupera Sarmiento Ahí Se Adelanta El Jugador Del Equipo De Chico Que Es Fran Lo Sanner Bien Portilla Portilla La Recupera Vamos América Vamos América Portilla Portilla En Tres Cuartos Del Campo Americano Se Le Muestra Paz Paz Que La Tiene Se La Devuelve Portilla Portilla Que Intenta Sacar Al Equipo Desde Sarmiento Izquierda Va Sarmiento Sarmiento La Toca La Pasa Para Velasco Velasco Con Paz Estamos En La Midta Del Campo Del Equipo De Chico La Mandó Bien Para Darwin Darwin Puedes Pegarle Darwin Patio Ay Dios Mío La Rechazaba Plazas Ahí Sale Chico Se Viene Chico Con Fran Lozano Ahora La Impulsa Para El Jugador Vanguero Paz La Media Cancha Saliendo América Pasa En La Media Cancha Se Viene América Con Todo Uy Le Salió Ahí Con Todo Eso Es Amarilla Juez Amarilla Para Elki Mosquera Por Fin Se Llevó Puesto Al Pobre Velasco Muchachos Uf Le Metió Contra Una Pared Sandrita Así Es Cortesía De La Tienda Pasión Americana 3 11 8 23 33 7 6 Todo Lo Minuto 51 20 Pero Pille que Le hubieras Acabado Marita En Anteriores Hubiera Sido Roja Así Es Así Es Así Josefina Va A Cobrar Van Del Centro Darwin A Daria Vamos América Cabeciemos Ahí Le Va A Quedar A Brian Córdoba Que Cabecea Las Manas Del Arquero Caicedo No Pasa Nada Y Queda Con El Guardameta Del Equipo De Esto Pille Estas Muy Callado No Pupito Pero Ánimo Ánimo Vamos Con Todo Ya Estoy Viendo Un América Más Más Agresivo La Verdad Por Lo Mero Está Está Tratando De Salir Oscar Giovanni Hola ¿Cómo Estás? Por Lo Mero Está Tratando De Salir Va Saliendo Ahí Veo Que Mucha Gente Se Desconectó De La Transmisión Muchachos Creo Que Hay Gente Que Ya Está Abandonando El Barco Y Esa No Es La Actitud Vamos Con Todo Muchachos Creamos En El Equipo En Los Jugadores Que Tenemos Hay Que Meterle Ánimo A Esto Nadie Dijo Que Iba A Ser Fácil El Que Pensó Que Vamos A Llegar Allá Golear No Todos Los Se Viene Chico Nuevamente La Tiene Balanta Balanta La Pasa Hacia Atrás Era Wilmar Cruz Perdón No Era Balanta La Tiene Ahora Plaza Henry Plaza Llega Darwin Uy La Pasaron Mal Vean Que Ellos Equivocan Cuando Lo Aprietan Hay Que Aprestarle La Salida Vamos América Hay Sarmiento Que Se Tira El Suelo Tratando La Sacaron Al Lateral Lateral Para América Vamos América Mena 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 Darwin Le Rechaza Y otra vez Darwin Le queda Facundo No Rechaza Plaza Le Queda Sarmiento Vamos América Darwin Que La Mandó Uy Pero No Se Equivocan La Salida Otra vez Se Equivocaron Pero La Recuperaron Ahí Va Lozano Lozano Que La Juega Con David Alfonso Con Ahora Buscaba Londoño Recupera América Viene Paz Vamos Paz Vamos Paz Paz Que La Paz Para Velasco Por El Sector De La Izquierda Va Velasco Saca Uno Uy Falta Contra Velasco Falta Ahí Falta Que Cometía El Jugador Wilmar Cruz Ahorita Eso es Lo que Tiene que Hacer América Buscar El Error Presionando A Alto Claro No Dejarlos Oiga Pero El Hombre A Buscar Es Velasco No Está Intentando América Por La Izquierda Va Wilmar Cruz En La Mitad Del Campo La Toca Ahora Para Kevin Londoño Va Chico Nuevamente Buscándome Penetra El Área Defensiva De América La Abren Para El Jugador Balanta Balanta Nuevamente Bien Velasco Tiro Esquina Sandrita Para Chico Gracias Jairito El Tercer Tiro De Esquina Bueno Muchachos Van a Cobrar Van a Impulsar El Tiro De Esquina Se Viene El Que Va Cobrar Es El Número Ocho De Chicota Madre Que Es El Dueño De La Pelota Quieta En los Tiros Esquina Mete El Centro Gracias Sandrita Cabezazo Pegar el palo Lluvia Nos salvamos Nos salvamos Nuevamente Pegó en el palo Cuando Cabeceaba Plazas Y Nos salvamos Del Segundo Muchachos Mire Le ganó Brian Córdoba Brian Córdoba Estado Baloy Hay que Ponerse Pilas Flojo Flojo En el Gol Tuvo Mucha Responsabilidad Acá Plazas Que Más Bajito Le cabeceó Y pegó En el Vertical Izquierdo Manda Ahí El Saque Ya Sacó No La para Facundo Con Sarmiento Intentaba Adriancho Adriancho Cuerpo a cuerpo Pero le ganó Alfonso Alfonso Que la lleva Está saliendo Chicola Cambian de frente En su propio Campo Ahora la tiene Banguero Banguero Que la devuelve Para Henry Plaza Es que acaba Estrellar Un balón En el Horizontal Se viene Nuevamente El equipo De Chico La mandan Hacia adelante Bien Mena Rechaza Mena Le queda Sarmiento En la mitad Vamos Sarmiento Se saca Uno Se saca Otro Vamos Sarmiento No te vas a caer Bien Otro Que se saca Sarmiento Bien Con Suárez Se la devuelve No Suárez Le tocaron Uruguay El jugador Al arquero De Chico Y mire Ya se saca Sí Qué show Qué show Que está haciendo El arquero No Chau Se presenta Cambio Ingresa El número 7 De nuestro América del Alba Y ya Miramos Que va a salir En este momento Va a entrar Cristian Barrios Se barramos Se barramos Pero Gracias a nuestro Capi hizo algo Trató de hacer algo Pero bueno Muy difícil Para Ramos Cuando a los 38 años Te ponen a defender Sí Oye Jairito Yo soy jugador Barrios Le tengo mucha fe Créanme Que ese muchacho Tanto así Como lo pronosticaba De Iago Falque Yo a Barrios Le veo futuro En el América Sí Sanrita Por eso le hicieron Contrato a 3 años 80% De pases Ya es de América Y como tú dices Un jugador Que se ha destacado Mucho Tiene en este momento 6 goles Marcados con América Y bueno Esperemos a ver Se va a dar ancho En este partido Y en este partido Se puede destacar Un más Porque él conoce Esa cancha Claro El jugó en Patriotas Es peladero Peladero Sí señores Va a sacar ahí Caicedo Va a impulsar El balón Cobrando ahí Cobra Caicedo La manda Hacia adelante Vamos América Cabeceaba El jugador Que hizo el gol De Chico Y pide en falta Y ahí Mario García Le dice a Velasco Técnico Va a hablar mucho Mucho Y meterse con los jugadores Vaya de para atrás Mijo Que usted Tiene que estar Es en el área técnica No hay metido Molestando a los jugadores Contrario Bueno Ya se para el jugador No le pasó nada Y va a cobrar América lateral La mandan Hacia adelante La tiene Darwin Darwin en la mitad Impulsa el balón Buscando a Barrios Barrios La tiene Mena Vamos América Facundo se la puso A Barrios Vamos Barrios Va a entrar al área Vamos muchachos Aquí está el empate Barrios Que la pateó Le pegó A Vanguero Se tiró al suelo Le pegó en el estómago Y le sacó todo el aire Dios mío Así es Hayden Lo dejó ahí Privado Tratando de ayudarlo Ahí Sus compañeros Vemos a Barrios Buena la intención Incluso puso Las manos atrás Para que no le pegara En la mano Y le pegó En el estómago Pero Barrios Como que pateó Al arco Le están pidiendo La entrada Ya van a empezar A quemar tiempo Vea Ya van a empezar A quemar tiempo Va jugando América Portilla Que la va a meter La meta al centro Bien Rechazan ahí Nuevamente Los jugadores de Chico Vamos América Portilla Que la recupera Bien Con ganas Portilla Vamos Te quedaste ahí Portilla Pero la recuperó Pasa Ahora capa para Portilla Portilla Se la manda a Sarmiento Pero equivocado Davis Alfonso Se equivoca Le queda a Sarmiento Sarmiento Se la puso A Andarruina A Suárez Suárez Entró al área Dios mío Pateó ¡Ay no hay nadie! La sacó Plaza No había nadie Para rematar Un balón rastrero El centro Le queda otra vez A Velasco Vamos América Que está raciando La tiene Darwin Darwin que trata De sacarse Uy se la quitó Uy falta Juez Eso es de amarilla Juez Bueno Bueno pero veo Una América Mucho mejor En este segundo tiempo La están metiendo Toda Y vamos Para nuestro Primer golcito En el nombre de Dios Sí Ahí Plaza La sacó Cuando ya venía Barrios Muchachos Y casi que les canto El empate De América Mete el centro Darwin Viene Cabeció Andrade Cabecean En el área Le va a quedar Ahí se la llevó Bien Barrios Vamos Barrios Barrios que la tiene La toca Ahí para Mena Por la derecha Mete el centro Mena Viene el cabezazo Dios mío La sacaron Es tiro de esquina Juez Sí señor Tiro de esquina Sandrita Primer tiro de esquina Para América Imagínense El primer tiro de esquina De América Minuto 60 No Bueno bueno Vamos a ponerle fe a esto Aquí viene el gol Se lo voy a cantar Muchachos Va Va Vamos Ahí hay problemas Se están agarrando Les llama la atención Andrade Que pelea Se va a ir Creo que el delantero Colón Sí Colón es 22 Alegan Alegan Ingresa Gómez Con el número 30 30 Michael Knight El Conde Pátula Sí señor El Conde Pátula Al Árbitro Sí Se le está como saliendo De las manos El partido Oiga Ponerse a disparo Y ya chico Empezó a hacer más ruya Vea como sale este man Sí Con el otro Que se toca el sino Exacto Ahora Es de América Todos Atacando Y el único Que queda En la defensa Es Portilla En la mitad del campo Gracias Andrita Viene Darwik Con el centro La metió el centro Vamos América El cabezazo Ahí Uy se pasó Rechaza ahí El jugador Kevin Londoño Le va a quedar a Barrios Nuevamente Que la devuelva al centro Del campo La tiene Portilla Como decía Sandrita Estaba como último hombre La mandó otra vez Reboleándola ¿Va bien América? América Hay que poner el balón En el suelo América Jugar por el suelo Que le están Todo tirándola Por la vía aérea Y ellos tienen Defensas muy altas Muchachos Ojo No equivoquemos Las opciones Va a cobrar Vanguero Se va a lateral ¿Qué pasó ahí a Mina? No te me adelantes No te me adelantes No, no, no Necesita la jugada Va jugando Va jugando Va jugando En el rechazo Perdón En la misma jugada Donde estaba Portilla Se la pasó a Mina Pero Mina no Va corriendo Yo no sé Cuando arrancó A corriendo Estaba amamado Sí, así es Va jugando Portilla Portilla que la lleva La mandó hacia adelante Vamos buscando a América Bien La tiene ahí Serviento Vamos a América Reciendo Rechazó ahí Mosquera Le queda a Velasco Que recupera Confindustria Va a meter el centro Velasco Metió el centro Uy, se viene pasado No, muchachos Se le pasó a todo mundo Pero bien Barrios Que ha entrado Con gran Dedicación Y gran interés Para buscar ese balón La tiene ahora Darwin Se la tocó a Mina Que está en el área Mina metió el centro Viene de cabeza En la marca Y al fondo Al fondo Foto, 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 foto Foto, foto, foto Foto, 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 foto Foto, foto, foto Foto, foto, foto Foto se metió Faco, facu, facu Se pinta los ojos Que esté azul Gol de Facundo Suárez Dios mío Se empató esto Dijo hasta aquí llegaron Voy a empatar esto Barrios Que la pelió todita Dios mío Que jugada Como la toca Se la pone a Mina Mina que mete Con Darwin Darwin se la devuelve Y Mina que mete el centro Y Facundo de puntazos Se la adelanta Caicedo Y la metió al fondo América 1 Chico 1 Muchachos Como lo vieron Muy bueno Espectacular Es Marque de Mena Jairito una pregunta Se acaba de romper El invicto Que tenía De 18 fechas Boyacá Chico En su cancha No, no, no Porque hay que ganarles Ellos no han perdido Ok Bueno, pero ya vamos a ganarles Tranquilo Vamos a ganarles Vamos a ganarles Yo les dije Se los dije Vamos a voltear esto Yo también lo dije Toja prácticamente El abogado Barrios Que no dio el balón Por perdido La buscó Ese pique Que pegó ese muchacho Y ahí fue donde generó Darwin O sea, me gustó Me gustó esa recuperación Y que no dio el balón Perdió Barrios Viene Barrios Sí, sí, sí Dani La recupera Barrios otra vez Estamos arreciando Hay que aprovechar este momento Nos tenemos contra la lona Contra las cuerdas Vamos a América Como el boxeador Que tiene el campeonato mundial La toca Mena Ahora otra vez Se viene Mena Metió en el centro Ay, Dios mío La sacó Kevin Londoño Pero la tiene en este momento Velasco Velasco que la lleva Se saca uno Uy, rechazaron ahí Kevin Londoño Bien Darwin Que la mandó al lateral Vamos a América Pupo, no te he escuchado Pupo, no te he escuchado Decime algo Pupo Que me va a dar un patatún Dios mío No Jairito, contento con este segundo Todo se dice acá Todo se dice acá Lo bueno Lo malo Todo Todo lo decimos acá Pues Va jugando América Miren, este es el América Que necesitamos El América atacando El América que entrompa El América que saca el machete Y va cortando la maleza Por larga y grande que esté Este es el América Deligerante Que yo quiero ver Quiero escantarles goles Todos ratos Goles y goles Se viene el centro Dios mío El lateral que cobraba Velasco América con todo La tiene Andrade Mi hijo Pate al marco La sacó el arquero Dios mío La sacó el arquero Y por poco Hace el gol Mi hijo Kevin Y se los hubiera cantado Con el alma Pero viene América Nuevamente Minuto 65 Es una tromba marina El América Va buscando el segundo Para ponerse adelante Y empezar a ser líder De este cuadrangular Ve Va a mandar la mena Del lateral La mandó Dios mío Va a cabecear ahí Zafacundo Que la buscaba Le queda nuevamente a Portilla Portilla con mena Por el lado de la derecha Va Portilla que le pega La toca ahora Con Sarmiento Viene Portilla Matió el barco Ay Dios mío Se fue por un lado Pero por poco Llega el gol Oiga pero Quedan todos callados Estamos emocionados Con tu transmisión Jairito La estás rompiendo Oiga Como se organizó De bien Andrade Para pegarle ese balón No Si 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 Así es Así es Vamos a comer Ya está eso Jairito Andrade también Ya se anima a rematar Bueno muchachos Vamos con todo Va jugando Eso Andrade Es que eso la quiere tratar Hay que tratar Ahí la salvó Caicedo La lleva nuevamente Bien América Con Sarmiento Ahora Va Se desplegó Velasco La fuerza ofensiva De la América La mandaron para Uy la paró Darwey Con Filustria Esta es la puta Se la puso ¡No se le fue un poquito Larga Dios mío! La cogió Caicedo Por poco Le canto El segundo Vamos América Con todo Tengo el corazón En la mano En este momento Muchachos Pero sé que va a llegar El segundo Sé que vamos a ganar Este partido Porque América reció América es como un huracán Como un tsunami De fútbol Muchachos En este momento Va saliendo Chico con Kevin Londoño La toca en el centro Del campo La empiezan a pasar Hacia atrás Están un poco asustados Ellos no pensaron No es lo mismo Como dice Mi amigo Dani En su estado de Whatsapp Bueno Es algo parecido Pero no es lo mismo Llamar al diablo Que verlo llegar Y se les apareció El diablo Viene la médica ¡Va Mena! ¡Mena va a meter El centrico Dios mío! ¡Mena! ¡Mena mete el centro Dios mío! ¡Uscar pies! ¡A quién se lo mandaste Mena! ¡Por Dios! ¿A quién se lo mandaste? Mena Lo mandaste Pero va al lateral Y Facundo Suma su gol Número 9 En la liga 8, ¿no? Sí Sí, muchachos Mena Mena la metía Buscando que llegara alguien Y no llegaba nadie Dios mío Un piecito Que hubiera metido ahí Un puntazo Para que llegara el gol El segundo Se los hubiera agarrado Con el alma Pupito ¿Cómo estás? Estás así como yo Pupito Pegado al techo Seguís con tus problemas Gastrointestinales Con dolor de estómago Un poco Me está Sonando la tripa Pero muy contento Bueno, bueno Pupo Se viene el segundo América América que está presionando La presión alta Vamos Eso para recuperar el balón Piden falta Pero falta de qué Hombre Si el jugador de chico Se tira al suelo Se tira al suelo Muchachos Vamos, vamos Vamos con el optimismo Vamos No quiero caras largas Quiero todo el mundo Pegado del televisor Aquí escuchándonos Porque vamos Es a ganar este partido Y nos vamos a encaramar En el primer lugar Y se viene El lleno en el estadio Contra el independiente Pequeñín Vamos a ganar Y vamos a la final Próximo domingo Jairito Próximo domingo Gracias Dani Mucho de la noche ¿Qué hora? ¿Qué hora? Mucho de la noche Bello horario nos ponen Siempre nos ponen Los horarios más puercos Sí señor Pero no importa América va a llenar Ese estadio La hinchada americana Viene chico Que está atacando Dios mío Van a pasarla La tiene Kevin Londoño Uy falta Falta jueves Dice que no Qué patada Le pegó a Portilla Dios mío Dios mío Qué patada Con el talón Esto es de revisión De bar señores Fue el tacón Del jugador De Boyacá Chico Al talón De Portilla Pero fue una jugada Prácticamente intencional Porque fue Fue intencional O no intencional Pero fue Vamos a ver Así está De espalda No le veo intención La verdad Y pateó el marco Pero se le fue por fuera Afortunadamente Minuto 70 Muchachos Ustedes Hacen otro cambio Dejan el equipo Como está Quiero escucharlos Mientras atienden A Portilla Ojalá que no sea Nada grave Pero muchas muestras De dolor de Portilla En este momento Y nos preocupa Yo lo dejo así Jairito Yo también Yo creo que era un tema Una instrucción Del técnico Para mí es una instrucción Del técnico Que le dijo Si nos pegan primero Nosotros después Vamos y pegamos Yo quiero una entrada De barrio Animó al equipo Sí, claro Y la disposición Del equipo Y también El equipo está Más adelante Miren Miren la repetición Acá Esta jugada Que están mostrando Cuántos atacan De América Son como 5 o 6 Más o menos Atacando Cuando en el primer tiempo Solo estaba Facundo Por allá A ver qué metía Miren la jugada Del gol Todos los que hay De América En el área Ahí Ahí se va a presentar Cambio Boyacachigo Sale el número 27 Londoño Ingresa el número 21 Peña Vamos a leer A los muchachos En el chat No nos olvidamos De ustedes Dice Edinson Bedoya El capio Obvio No puede dar Lo que da Barrios Claro Y si lo ponen A defender Peor José Gonzalo Linares Golazo De mi mechita Vamos que vamos Señores Hola José Gonzalo No te habíamos visto Wilber Don Jairo Está en su salsa Excelente narración Dice César Augusto Osorio Hola César ¿Cómo estás? La pasión Con la que narra Don Jairo Es espectacular Contagia Optimismo Hasta el más Escéptico Dice Luis Alfredo Suárez Jairo Tú eres la suerte Con tu narración Vamos a ganar Muchas energías Si se puede Dice Edinson Bedoya ¿Cuál? Ese man se le paró En el tarot a Portilla Si José Gonzalo Anunciale otro gol Siempre sale lo que dice Si José Gonzalo Vamos a hacer el gol Gracias por todos Esos comentarios Muchachos Me llenan de Alegría Leerlos a ustedes En el chat Y Dios los bendiga A todos Nos gusta que Que les guste a ustedes Lo que hacemos Para eso estamos Ya está pronto Ah no No, hasta pronto No, todavía no Vamos, hasta pronto No, ahorita viene El video El partido O mejor dicho Este segundo tiempo Se presta para eso Jairo Si Uy, se vino Facundo Perdón, perdón Viene Facundo Patro al barco Ay amigo Ay, por poco Por poquito Dios mío Por poquito Ay, pero algo Tiene sufriendo Este América Vamos Si José Gonzalo Va a haber otro gol Va a haber otro gol Miren la jugada de Darwin Como le hace el taco Dios mío Y llega Suárez Y patea Pero se le fue desviado Y les voy a decir Estoy con Sandrita El próximo gol es de Christian Barrios Se los canto Se los voy a cantar con el alma Va jugando ahí El hijo de Sandrita Christian Barrios Ya queda La mamá de Christian Barrios Es Sandrita Ya De una vez De una vez El otro hijo El otro hijo Si señores Al 85 El segundo de Rojaso Dice Oscar Giovanni Pónganos ahí Quien va a ser el segundo Con fe Con fe Vamos todos Por el segundo gol Porque nos vamos a encaramar Y va a ser fiesta total hoy Va jugando ahí Otro golcito De Facundo Le va a dar Le va a dar de regalo De cumpleaños A Sandrita La América La victoria Va jugando ahí Tres puntos Tres puntos Y el liderato Vamos jugando La tiene plazas Que la va sacando Va saliendo El equipo de Chicó Viene Portilla Vamos América La tiene ahí Córdoba Córdoba la toca Con Mena Vamos Mena Mena con Barrios Se viene por la derecha Atacan Cinco de América Defienden 333 de Chicó Va jugando ahí Uy se la pasó Pero mal Barrios No importa Vamos Barrios Vamos Barrios Aprietemos Aprietemos La tiene plazas Que esa plaza Es como de madera Muchachos parece muñeco de futbolín Va jugando ahí Uy quedó Si Pitaron la falta Va jugando ahí Mena Viene Mena Vamos muchachos Vamos que confíen ustedes Mena Que la devuelve atrás La tiene Brian Córdoba en la mitad La toca ahora con Portilla Portilla para Brian Brian para Portilla La devuelve en la mitad del campo Vamos saliendo a América La toca con pasas En una triangulación maravillosa Ahora con Córdoba Portilla que la manda Hacia adelante Cambio de frente Que buen cambio de frente Si señores Se viene Sarmiento Vamos América Viene Sarmiento Sarmiento que va a meterle al área Centro del área Uy la pateó Ahí le queda Alfonso Le queda Velasco Velasco no te dejes ganar Uy se la ganaron ahí Se viene con todo Chico Ojo con el contragolpe Pararon bien 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 América Bien Ya hizo la transición A la defensa Muy bien América La tiene ahora Mosquera Pero chico No puede salir de su reducto De su cueva Están metidos en una cueva América los metió Dios mío Y vamos por el segundo La tocan ahí Va jugando chico Que va saliendo La tiene Miguel Gómez La viene 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 Ojo peligroso Se va al centro Bien Córdoba Sale hasta allá Le hace la falta Una falta táctica Y era en este momento Necesario Hacerla Porque se venía El jugador Con la camiseta Veintidina De Chico Que es Ángelo Peña Va jugando ahí Va a jugar La plazas Que es el que cobra Todos los tiros libros El chico Va a plazas Plaza la devuelve La tocó ahí Con el jugador Mosquera Está en la mitad Del campo Vamos a América La toca con Alfonso Alfonso Va nuevamente Ahí viene El jugador Peña Peña que remata El barco El barco Pego en el palo Dios mío Lo salvamos Pego en el palo Que tirazo de peña Pego en el palo Y salió Antes de meterse Se fue por afuera Rodeó toda la línea Y no entró Y no entró Ese balón Gracias Gracias Dios mío Gracias Dios mío Ay Dios mío Se apretó de nalgas En esa jugada Ocho Dios mío Creo que Pupo Está en el baño Después de ese tiro Se descompensó Pupito Hay que mandarle Un suero Dios mío Porque debe estar Después de esa jugada Pupo ¿Cómo lo viviste? Pego en el palo No Estoy apretando Aquí el astérico Oiga Pero Pero tiene Gente que le pega Muy bien al balón Ese equipo Oiga Hay muy bien Sí, claro Ojo Brian Brian La entrega mal Otra vez Peña Miren que García Hice ese cambio Y ese Peña Entró con ganas Ojo con ese jugador Muchachos Ojo con el número 21 De chico Vamos a ver Erika No perdamos El impetu Sí, señor Dice Cero Augusto Tenemos la suerte De campeón Así es Dos en el palo Ahí están apretando Juegan nuevamente Chico Cobran la falta Ojo muchachos Alfonso Alfonso Por la izquierda Velasco no alcanza A llegar Mete el centro Se pasea por el área Se fue Se fue muchachos Va sacando o Afortunadamente Hay que estar Viva Arachos Con eso Marito Yo veo A por ti Ya como Cansado Como que Yo veo a Portilla Golpeado Y es que ha corrido Y está golpeado Y cansado No sé si es hora Que entre mi hijo Felipe Bosquera A Felipe Yo metería a Felipe A Felipe Bosquera Va jugando Va jugando Suárez Que las pelea Todas Cabecea Rechaza Vanguero Estamos en el reducto De Boyacá Chico Bien Portilla Que la recuperó Le queda Christian Barrios Barrios Con Darwin Le metió El centro A Facundo Se la sacaron Dios mío Se la sacó De cabeza Cuando venía Facundo A rematar Elkin Elkin Con Mosquera Dios mío Que man tan grande Oiga Se mandé De medir Por ahí 1.90 Va saliendo Chico Nuevamente Que la busca Hacia adelante La para Ahora Michael Knight Michael Knight Gómez Uy Lo bajó Ahí Mi hijo Kevin Andrade Le sacan Amarillas Tenía que bajarlo A Juana Esprilla Acabo de entrar Sandrita Cortesía De la tienda Pasión Americana Este cambio Todo lo que quieran De la América El 3 11 8 23 33 76 Repito 3 11 8 23 33 76 Listo Y les contesta Sandrita Otra vez 3 8 23 33 76 Ok Todo lo que quieran De la América La tienda Más grande Especializada En la América De Gali Va a cobrar Ahí Chico Dios mío Patrocinador De la Mechita Oficial Va a cobrar Chico Todos parejitas En el área Peligroso El centro Está alejado ¿Qué estás tomando Jairito? Coca-Cola Va al centro Viene Coca-Cola Sin azúcar La tiene ahí Mena Mena No sabía nada Jairito No, pero es que no Estoy a dieta Muchachos Uy, le pegaron Le pegaron Es para amarilla Y hasta para roja Deberían revisarla Y se presenta otro cambio En el América Uy, qué patada Dios mío Lo toco Jairito Pero no así como No, no, yo Yo pensé que había sido Para roja Pero me equivoqué Ahí, bien Aquí hubo el toquecito La falta Como para cortar la jugada Jorjito Sánchez Desde Medellín Vamos mi América Y entra mi hijo Entra mi hijo Sí señores Se las canto Gol de Nietzsche Sánchez Minuto 95 Y vamos a ganar Vamos a ganar Con Nietzsche Sánchez Con Nietzsche Sánchez Tenemos tiro libre también Va a ir a buscar la falta Ya vieron el golazo Que hizo contra Bucaramanga Y se va a ir Sarmiento Agotado Sarmiento El cambio es por Por cansancio físico Muchachos Estoy seguro Sí Qué partido el de Sarmiento Haciendo labores defensivas De todo Luis Alfredo Suárez Qué susto A veces hace agua La defensa Hay que mejorar Porque se vienen los grandes Y eso no perdona Mucho trabajo para hacer Sí Y sobre todo No sacar el equipo A defenderse Porque no sabemos jugar a eso No sabemos jugar a eso Ya queda Darwin Viene Darwin Uy lo empujaron juez Eso es falta juez Eso es falta juez Bueno La recupera Peña Peña para Esprilla Se viene el gol de Rojaso Sí Oscar Giovanni Vamos con toda América Vamos América por el gol Viene el gol de América Confíen Confíen Tengan fe Diosito nos va a dar ese gol Vamos Darwin Darwin la toca Bien Se viene Mena Mena va a meter el centro Metió el centro Dios mío peligroso La panoricha Se la mandó a Facundo Se le metió el Kikor encima Uy Dios mío Salió el equipo Se viene Chico Ojo peligroso Paz Falta de paz Avarilla y roja Roja expulsado No No Expulsado Muchachos Sí eso es claro Eso es cortar el avance del jugador Muchachos Eso lo mena ahora sí Lo tocó Le tocó el cuello El jugador fue más habilidoso No hay que decirlo Ahí la cagó Lucho Paz en esa hogada Le ganaron la espalda Le ganaron la jugada Y le tocó recorrer a la palca ¿Cuántas veces sale Paz? ¿Dos veces o una? Vamos a tener que esperar Hay que esperar Porque Paz no es un incidente Yo creo que una fecha Pero era lo que se tenía con Lo que se temía con Paz Pero es que él no agredió Simplemente le puso la mano Y ya lo trajo el show No, pero corta la jugada Sandrita Eso es lo que era el contragolpe Sí, corta la voz Y eso es lo que se temía con Paz Eso recorrido tan largos En algún momento Sí va a quedar Y bueno Pasa esto, ¿no? En el reglamento Está claro eso Que si corta un avance De Claro de gol Y hacen falta Sí, sí Sí, los que nos han cortado A nosotros Que no han hecho nada Muchachos Vean Les voy a decir algo La falta Es una falta Normal Es una falta normal Uno dice No es para Marita Ahora El jugador de chico Exagera ¿Qué es lo que ocurre? Que el reglamento Es claro Es un ataque Promisorio Un contragolpe Prometedor Y Paz Exacto Un ataque prometedor O promisorio Entonces Paz corta la jugada Y el árbitro aplica el reglamento Ahí yo no puedo decir Que es Mal expulsado Paz Ya tenía Que presenta otro cambio Jairito En América Ingresa el jugador Con el número 16 Felipe Mosquera Le tocó Le tocó ¿Saben qué es lo que Con qué es lo que me quedo yo Y que me duele? Y yo sé que vamos a ganar Pero ¿saben qué me duele? Que regalamos el primer tiempo Muchachos Que todito regalamos Todito Eso es lo que me duele en este momento Ingresa el quintero Pero bueno No, no Se va Se va a quintero Bueno Me estamos Le tocó La buena energía Que vamos a Ganar este partido Sí, pero Lo que vos decís Se regaló Todo el primer tiempo Si se hubiera jugado Como se jugó El segundo O otra cosa Estaríamos hablando Ajá Yo estoy de acuerdo Dos de América Diferentes Yo estoy de acuerdo Con César Augusto El reglamento Es muy claro Pero a nosotros Si no la aplican Toda 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 Si a esa jugada Pasa Con un jugador de chico Que tiene amarilla No la expulsa Se las digo pues Y eso por ejemplo Sandrita Ha sido una defensora De ese tema De los árbitros Y estoy con ella Va jugando ahí América Y lo hemos dicho acá También Dani Lo ha dicho Lo ha dicho el mismo José Oiga José Cayó ¿O qué? ¿Se durmió? No, José No, no Por aquí estoy muchachos Pero Para mí no No, no No creo que hubiera sido Para que hubiera sido Otra amarilla Sí, sí, sí O sea El árbitro sabía Que ya Paz Tenía una amarilla Y Y no lo hubiera No lo hubiera expulsado Si hubiera estado en blanco Sacra y la amarilla Pero No, no O sea Porque es que Hay otras Otras faltas Que era pasado De amarilla Que han sido Mucho más fuertes Entonces ¿Cuál es el El rasierbo allí? Es más Voy a decir una cosa Para los muchachos Que dicen Que no se vio Había expulsado Me voy a subir En el bus de José En el sentido De que El árbitro Es libre De darle manejo A las cosas Y esa amarilla Le podría dar Un manejo Lo que vos decís Ahí todo Pero si en el reglamento Dice que Cortar Amarilla O sea Peguémonos al reglamento Obviamente Para nosotros Es injusto Porque no nos miden igual Eso sí Pero cuando en el reglamento Lastimosamente Y ahí sí lo aplican Que es lo que le da rabia a uno Vamos a ver Qué pasa Con esta jugada Señores Tarjeta amarilla Para el jugador De Boyacachico Y analicen la jugada Para plazas Tarjeta amarilla Analicen la jugada Bueno La mandan hacia adelante Vuelve a América América Uy Falta Falta Manotas en la cara De plazas No Eso es Manotas en la cara Esa es roja Eso es para roja Sandrita Pero no Sandrita Mi vida Pero No te me No te Sandrita No te me adelanté Sandrita Ahí Ahí le Claro Pero Pero A eso voy Bueno Danilo Devolvete lo que voy a estar diciendo ahorita Qué ocasión Qué manifiesta Que no sé qué Mira Esta Si este mal Si este mal Si Barrios No dice mal No lo baja Barrios Queda con más Una posibilidad Más clara Exacto Eduardo Exacto Exacto El árbitro la está interpretando de una manera muy diferente a nosotros Obviamente el corto le sacó amarilla pero para nosotros era roja porque era una agresión O sea nosotros no podemos pelear contra el reglamento muchachos Sí Ahí obviamente para nosotros es expulsión porque eso es agresión clara pero el árbitro Le está interpretando de una manera muy importante Y sacó amarilla porque simplemente la vio que le cortó el avance al jugador Nosotros vimos una agresión clara Claro Bueno Va jugando nuevamente Se viene chico Muchachos ahora Sandrita es la viajera del tiempo dice Wilber López Sí Sí Sandrita Va jugando ahí Chico nuevamente Vamos América Vamos América Va jugando ahora chico va a buscar el gol Obviamente pero sale América Vamos con Ardentía Vamos Bien Bien Ay Dios mío Mena Mena se ha jugado un buen partido muchachos hoy Cuando se la ha criticado Bien Pero hoy se ha jugado un buen partido Hay que decirlo Todo hay que decirlo Va a cobrar Va vanguero vanguero Con el equipo de Chico Están atacando a la América Dios mío Viene nuevamente La tocan La tiene ahí Tamara Viene mete el taponazo Bien Kevin Bien Kevin Ahí rechazando Complementa por ti Jay Facundo está solo Solito solo Se va a equivocar Te caíste No La tocó hacia atrás el arquero Yobito Para plazas Va Barrios Plazas que la saca como puede Bien Mena Bien Mena Eso adelantémonos Ahí está el gol de América Vamos América Va Mena Mena se metió al área Lo sacó Sacó a plaza Méteme el centrico Mena Metió el centrico Dios mío Uy Cabeció Velasco En Nietzsche Le quedó Felipe Mosquera La sacaron Dios mío Se tiraron Y la sacó Ahí Mosquera Se viene ahora Ayúdenme ahí Por favor Sí Está muy calladito Sí Muchachos Yo no sé Yo no sé realmente Qué tiene que pasar Para que Ese muchacho Felipe Mosquera Lo tengan más en cuenta Acabaron de ver La jugada De pronto Con un poquito Más de experiencia Un poquito Más de ¿Cómo se dice? De haberse creído El cuento La manda a guardar Y Entró Como volante De marca Y Vea dónde está Ese muchacho No Es una locura Es una locura Hermano ¿Eres tarjeta amarilla Para el jugador Número 16 De la América? Nada Es una locura Es una locura Es muy regular La gata Ayúdenme 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 Ese es Felipe Ese es Felipe Mosquera Tarjeteó Mosquera Allá Lo tarjeteó Vamos a ver Cómo fue la cosa ¿Cuántas tarjetas Tiene la América? Allá No 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 Por ejemplo Mira eso A eso es que yo voy Hay unas amarillas Que no son amarillas Exacto José Hay las cuestiones De la interpretación Que le da el árbitro No Ese man que me No No Mano No 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 Así no se puede Muy Muy Perraco Así hermano Debería El blanco Debería ser blanco Siempre Y el negro Siempre Negro Y así Pero cuando el negro Después vos lo cambias A café Y otras veces Amarillo Y el albino Albino Y al pampán Y al pampán Bueno muchachos No 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 Targetearon a tu hijo Ya también A quien A Felipe Mosquera Si La última demuestra Ya No le falta Sino Targetear A Guimarães También Viene a barrios Barrios con Facundo Se le ha quedado Facundo Si Le ha sacado Targeta a todo mundo Oiga Y no hemos destacado El gol de Facundo Ese gol no lo hace cualquiera Oiga No Es un golazo Oiga No Y toda la jugada De la de barrios Y el pase De De Darwin De Darwin La desprendida La desmarge De 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 Mena De Mena Que se viene chico Perdón Josefino Ataca Peña La tiene ahí Tamara Tamara que la pasa Para Para Balanta Balanta para Alfonso Ojo que está solo Alfonso Va a meter el centro Metió el centro Bien Velasco Bien Velasco Ando de central Dios mío Bien Bien Velasco Mandan el pase otra vez La toca ahí Tamara se viene chico Ojo muchachos Apretemos Meten el pase Hacia adelante Se va No pasó nada Muchachos Cinco minutos de adición Estamos en el 92 ¿Qué pasó? No mano La verdad que También como pretendíamos Pueden colocar Maya En lo que le diera Gana hermano Pero con esos arbitrajes También es muy perraco Que uno Se te Empiece a hervir la sangre No 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 Pero Pero Jose No 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 Eso no Eso no No es justificación Para la violencia Y eso O sea Lo que tiene que hacer América es ponerse serio Y Y hablarlo Pero yo les digo Sinceramente Hoy yo estoy con Dani O sea yo estoy con Dani En el sentido Que el árbitro hizo Cumplir el reglamento Ya Que no De pronto No me dio igual La jugada Con Con Barrios Exacto Es diferente Es diferente Es diferente Porque ahí a mí Si me apuran Podría haber sido hasta Roja Pero Pero La expulsión de Paz Está bien expulsado Muchachos No yo digo antes Antes de la expulsión de Paz Hubo otra jugada Con el E3 Con el E3 De Boyacá ¿Se acuerdan que yo les dije Esa hubiera podido haber sido Roja? Espérate José Espérate que ahí está recuperando Facundo Se fue al lateral La dejó ir Si se fue Dale Dale Facundo ¿Se acuerdan que yo les dije Esa pudo haber sido Roja Si hubiera acabado Amarilla En la anterior jugada? Creo que fue en el primer tiempo Esa por ejemplo ¿Cómo? O sea Ahí estoy hablando Antes de la jugada de Paz No me refiero a la de Barrios O sea En mi cabeza Hay por lo menos Tres jugadas En donde el árbitro Pudo haber sacado la Amarilla A un jugador de Chico Y no lo hizo A eso es que yo voy Una Amarilla Si la Amarilla es siempre Amarilla Uno no protesta nada Porque evidentemente El Paz vio que Ya además se le iba Y dijo Voy a agarrarle Donde sea ¿Ya? Y Y está bien Lo que yo manifesté En su momento fue ¿Por qué Es Amarilla Si es Amarilla Y otras jugadas Que fueron De otro De otro tinte Y perdón También eran Amarillas Y el árbitro Las 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 interpretaciones José Es que ahí es donde Nosotros digamos Podemos ver Agresión clara Pero el árbitro Lo maneja De otra forma Pues si no No me dio igual Pero en unas cosas Si aplicó Lo que tenía que aplicar El reglamento Lastimosamente Si va jugando América Va buscando Barrios Barrios que ha entrado Con todo Muchachos Queda Treinta segundos Bueno Igual el resultado Como se presentó El partido Ustedes que dicen ¿Fue bueno o no? Fue bueno Como se presentó El partido Jairito Sirve Sirve el punto Sirve pero Lo empatamos Por nosotros Sirve pero Pero para mí Para mí Se perdió Todo el tiempo Exacto Cierto Todo el primer tiempo De la cosa Yo con ese reglamento Me limpiaría Lo que me está pasando Ahora Va jugando Chico nuevamente Esta puede ser La última del partido Vamos América No nos dejemos Vamos América Sigue Chico Atacando Ojo América Me tiene en el centro Peligroso Que va ahí Pateado El marco Salvo no va Salvo no va Dios mío Salvo no va Salvo no va Esta atajada Cuesta un voto Sí No va Dios mío Como la salvaste Cuando pateaba Bocajarro El jugador Tamara Dios mío Se equivocó La defensa De América La encajonó El monje Con una atajada Que no salva El puntico El hijo de El hijo de José Se acaba el partido Y no va Nos salvó Dios mío Muchachos Vamos con el video final Gracias para todos La gente dice que el puntico sirvió Y bueno Vamos para el video final Cuídense todos Y hasta pronto Gracias 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 a todos Que se polican Gracias Gracias.